¿Cómo la salvó, eh? En el último momento. Eso solo ocurre en las películas. Yo también te habría salvado. ¿De verdad? Por supuesto que sí. Espera. ¿Qué? Un segundo. Un segundo. Mira. Querida Anastasia Vladimirovna. Estás loco. ¡Ven a quien escaparás! Salgamos de aquí. Vámonos. Hostia, pero necesitan ayuda ahí. Pero... Hostia, por favor, hazlo por mí. Si me vuelan la cabeza, quedará en tu conciencia. Ten. ¡Lo mereces! ¡Eres un maldito! ¡Te mereces esto! Chicos, ¿qué hacen? ¿Qué? ¡Por favor! ¡No lo toquen! ¡Llamen a la policía! ¡Vámonos! ¡Costia! ¡Costia! ¿Estás bien? ¡Costia! Oiga, señor. Es por un cuchillo. Está cubierto en sangre. Lo apuñalaron. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Eh? Vadim. Soy Costia. Soy Nastia. Ah. Costia. Ayúdame. No lo olvidaré. Bueno. Llamaré a una ambulancia. Urgente. Ahora mismo. Sí. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Hablas en serio? No me has respondido. Lo haré. Ah. No entiendo por qué me meto en este trabajo. ¿Para qué? Bueno, en el mejor de los casos, llegaré a jefe de publicidad. A los 40 pagaremos la hipoteca. Ese sí que sería un gran logro. Costia, bueno, hay que trabajar de alguna manera. Hay que ahorrar. Todo mundo vive así. No todos. En nuestro país no se puede ganar mucho dinero. Solo si robas. Y yo no puedo. Tal vez debería aprender a robar. Parece que alguien se quedó despierto jugando póker en línea. Creí que habíamos acordado que no iba a jugar más. Sí, después de perder todo lo que ahorramos para unas vacaciones. Nastia, estoy haciendo esto por ti para que puedas hacer un tratamiento de fertilidad en una buena clínica. Costia, pero puedo hacerlo y en la nuestra. Eso ni se discute. Y si te pierdo, me volvería loco. Bueno, tuve mala suerte. Incluso los profesionales pierden. Pero tú no eres un profesional. Eres un humanitario. No necesitas jugar. ¿Sí? ¿Y cómo voy a desestresarme? Tal vez deba ir a un club con muchas chicas, como otros lo hacen. Pero yo no soy así. Por supuesto que no eres así. Déjame... Déjame darte un calmante para el estrés. Olvidemos el tratamiento de fertilidad. Está bien. Espera, espera, espera. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Mamá, ¿tú otra vez? Bueno, comiendo dulces con tu diabetes. ¿Quieres ir al hospital de nuevo? Hija, no te preocupes por mí. Tú mejor ponte un poco de labial y un poco de delineador en los ojos. Mira, me veo mejor para mi edad que tú. Una mujer tiene que cuidar de sí misma. Los hombres valoran a las mujeres que se cuidan. Mamá, deberías escribir un blog en internet. Serías popular, yo ya he oído todo eso. ¿Y el resultado? Bueno, Nastia, todo es consistente con la última semana del ciclo. No hay embarazo. ¿Por qué no? He tenido náuseas y dolor de pecho. Nastia, es psicosomático, eso sucede. Bueno, los milagros ocurren, pero no se debe contar con ellos. ¿Qué dijo Kostik sobre el tratamiento? Está a favor, solo que dice aquí no. Que lo hagamos en Moscú y no en otro lado. Se preocupa mucho por mí. Hasta de más. Pues, por supuesto que es una buena idea. Si solo hubiera dinero. Bueno, cuando lo tengamos, lo pensaremos. Ahora no podemos pagar ningún tratamiento. Debemos pagar la hipoteca. ¿Por qué no les prestamos? Cuando tengan el dinero, nos pagan. No, no. No, Kostia nunca le pediría dinero prestado a Ilia. Sería como admitir que no puede resolverlo. Nastia no puede resolverlo, así es. Si comparas a todo el mundo con tu Ilia, pues, no todas tenemos un marido fiscal. Bueno, Nastia. Kostia se esfuerza mucho y... Que lo intente, bien por él. Tengo que ir a trabajar. Espérate, acompaño. Nastia, espera. Hablemos, no te ofendas. Disculpe, ¿puede pasar? Oiga, señora, espere. Escucha, ¿no puedes pedir un préstamo a tu banco? Bueno, tal vez tengas derecho a algunos beneficios como empleada, ¿no? Ya tengo un préstamo encima. Es suficiente por ahora. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué tú? ¿Por qué no Kostia? ¿Fue su idea conseguir un lugar en Moscú? ¿Qué es eso? Kostia no trabajaba entonces. Nadie le habría dado un préstamo. Grandioso. Bueno, me voy. Te llamo esta noche. ¿Quería verme? Chisof, es 13 de mayo y su periodo de prueba ha terminado oficialmente. Así que hemos decidido dejarlo ir. No entiendo. El jefe de publicidad, su superior directo, no está contento con la calidad de su trabajo. El periódico se alimenta de la publicidad. Y en una crisis no podemos permitirnos mantener a un trabajador ineficaz. Pero estoy en conversaciones con un cliente nuevo. Ventanas de Alegría. Es un fabricante muy grande. Nicolai, entienda que no es rápido. Están a punto de firmar un contrato de un año con nosotros. Eso dijo hace un mes. Bueno, no somos precisamente un periódico de vanguardia. Y los anunciantes no están haciendo fila. Por eso es que lo contrataron, para traerlos aquí. Chisof, otros lo consiguen de alguna manera. No encontrará un especialista de este calibre por el cepago. Ya lo hemos encontrado. Empieza mañana. Así que no tiene que trabajar las dos semanas. Vaya al departamento de contabilidad y pida su liquidación. Ya está todo listo. Es un error. Nastia, me han despedido. Nastia, me despidieron. ¿Costia? Ya estoy libre. Puedo pasar por ti en 40 minutos. Nastia, no es necesario. Resulta que tenemos un evento corporativo. Es el cumpleaños del jefe. ¿Te imaginas? Ah, ¿en la editorial? En la editorial. Me voy a sentar ahí, fingiendo ser una agradable compañía. Vete a la cama. No me esperes despierta. Muy bien. Pórtate bien. Adiós. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Lo entiendo, mamá. Le pedí a Irina que llamara a Ivánchenko. Ella lo conoce mejor, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué? No contesta. Así que ambos están borrachos. Supongo que la fiesta fue un éxito. Mamá, ¿por qué piensas que está borracho y no que le haya pasado algo? Porque tengo experiencia de vida, Nastia. No pasa nada. Pasará la noche en algún lugar. No, no. Me habría llamado. Mamá, tal vez lo golpearon y lo arrojaron a una zanja y le robaron el dinero y el teléfono. Dime, por favor, ¿a quién debo llamar cuando pasan estas cosas? Tengo que ir a la policía. ¿Costia? Anastasia Vladimirola. Le informo oficialmente que se han perdido las llaves del departamento. Costia, dime dónde está el teléfono. Esto es para ti. Y creo que el teléfono también se ha perdido. ¿Así nada más? Es tan fundamental. Acuéstalo rápido. Hablan mañana. Mamá. ¿Qué? Y no lo voy a llevar. Costia, vamos. Levántate. Vamos. Imagínate. Nuestro director ya estaba borracho y empezó a coquetear con la checa nueva. Y nuestros chicos decían, ¡Sergéi Semyonich! Es nuestro padre. Tiene razón. Y yo... No. No me importa que seas el director. ¡Eres un bastardo! Y eso es lo que le dije. Y me despedió. ¿Despedido? ¿Cómo, Costia? Me dice Chisco, ahora te quedarás sin dinero. Costia, ¿cómo vamos a pagar la hipoteca? Y ahora un nuevo teléfono. Costia, es una violación del código laboral. Puedes demandarlo. Costia, ¿me oyes? Luego. ¿Lo está pasando mal? Ayer estaba muy bien. Sabes, mamá, a todos les pasa. ¿Y el hecho de que lo hayan despedido de nuevo? Un día lo subestiman, al otro lo acosan, ahora se ha convertido en Clara Septín. Empezó a luchar por los derechos de las mujeres. Le dan pena a los demás. Bueno, él trabajó más de un año en tu banco. Y eso es gracias a ti. Ni siquiera estoy hablando de la hipoteca. Quería vivir en Moscú. No logró nada. No hay apartamento, pero hay un préstamo. Y lo estás pagando tú. Mamá, nos cuida para que podamos tener una mejor vida. ¿Sabes lo que está pasando? No, pero yo sí. Hay mucha gente allá afuera que ha caído. Tú ves televisión. Solo hablan de prestatarios engañados. Es así en toco. Todo el mundo ya sabe quién es Costia. Solo que tú llevas gafas de color rosa. Habla como León Tolstoy. Pero en realidad es Alexei. Mamá, lo quiero. ¿Lo entiendes? ¿Por qué? El marido de Irina. Eso sí lo entiendo. No sigas. ¿Sabes que él va a clubes nocturnos con chicas? ¿Qué? ¿Sabes lo que pueden decir por envidia? Mi Costia no es capaz de eso. Sí, sí. Puede tener algunos defectos, pero estoy 200% segura de que nunca me engañaría. Claro que sí. Es muy bueno para convencer. Solo le queda aprender a trabajar. Mamá, no ha tenido la oportunidad de demostrar lo que vale. ¿Te parece bien? Hola. Hola. Sí, yo... Lo recuerdo. Sí. Eso no puede ser. ¿Qué? ¿Cuál es la fecha? Lo tengo. Muy bien. Hasta luego. ¿Quién ha llamado? El señor Vadim, ¿recuerda? Ya saben, al que salvé el otro día. Oh, sí, claro. Recuerdo cuando pediste mi mano aquel día. Murió ayer. ¿Cómo crees? Sí, me llamó un notario. Dice que me dejó una herencia, pero no dice qué. Solo me dirá si voy a Moscú para la audiencia. ¿Qué fue lo que le pasó? No sé. Me dejó una herencia. ¿Qué podría haberme dejado? No lo sé. No creo que un auto. Lo importante es que no sea una deuda. No lo puedo entender. ¿Cómo es que tanta gente tiene tanto dinero para autos así? La envidia, Kostya. Es muy mala. No tengo envidia. Estoy asombrado. Y también una casa en la región de Moscú. ¿Entiendes lo que está pasando? No mucho. Soy, de hecho, la pareja del difunto Vadim Andreyev, Marina Chebotar. Buenos días. Ya veo. Estamos terminando. De este modo, Konstantin Chisov, como único heredero del fallecido, recibe todos sus bienes muebles e inmuebles, todas las cuentas, depósitos. También hereda el paquete de acciones mayoritario del banco Andobank, con derechos de gestión. Debo haberme perdido algo. ¿Qué le toca a mi hijo? El hijo del fallecido, Peter Andreyev. No se menciona ningún hijo. Gracias. Eso nos lo merecemos. Somos millonarios. Por favor, perdónenme. No quise llorar ahí dentro. No puedo acostumbrarme a ello. ¿Es Konstantin Chisov, amigo de Vadim? Sí, así es. ¿Y usted? Soy Nastia, la esposa de Kostia. Bueno, soy Marina. Ya saben quién soy. Lo sentimos. En verdad, no lo sabíamos. No sabíamos nada. Y acabamos de recibir la llamada. Y, sí, el asesinato de Vadim fue un golpe para mucha gente. ¿Entonces lo mataron? Pero qué pesadilla. ¿Cómo es posible? Bueno, porque estamos sentados en el pasillo. Vengan a cenar a nuestra casa esta noche. Al menos verán lo que han heredado. Muchas gracias, pero todavía tenemos que volver a casa. Kostia no podrá disponer de su herencia hasta dentro de seis meses. Así que no la molestaremos y... Pero podemos ir más tarde, ¿no? Bien que sea a las siete, entonces. Intercambiemos números de teléfono. Esa gente está de luto. ¿Y vamos a ver la casa que les quitaremos? No les quitamos nada. Vadim nos lo ha dejado. Y ella misma nos invitó a ir. Acabamos de hacernos ricos y deberías estar saltando de alegría. No busques ningún problema donde no los hay. Sabes que no me gusta conducir por la autopista de noche. Nos quedaremos por una hora. Y luego nos iremos, sin fanatismo. No puedo creer que vayamos a vivir aquí ahora. Quiero decir, mira lo diferente que es todo. Eso es lo que da miedo. Todo en nuestra ciudad es familiar. Es aburrido. En un barrio te tiras un gas y en otro lo oyes. Es lo mismo todos los días. Y aquí, nuevas experiencias todo el tiempo. ¿Crees que seremos felices aquí? Claro que sí, con todo ese dinero. Pero me imagino el colapso que tendrá mi suegra cuando se entere de que su yerno perdedor es millonario. No es pequeña, ¿eh? Vaya, vaya. Y esto es para el té. Oh, no, no era necesario. Pregunta, ¿de quién es esta maravilla automovilística? Y esto coste es ahora suyo por herencia. Y la casa, el auto, el dinero, el banco, es todo suyo. Sí. Hola. Y esta es mi amiga Victoria. La invité a cenar. No les importa, ¿verdad? Claro que no. Hola. Ah, Nastia y, ah, Costia. Y yo soy Victoria, como en la guerra. Qué gusto. Costia, por favor, saca las bolsas del auto. Hay champaña y caviar. Ah. Nastia, ¿qué tipo de champán van a beber? Oh, no vamos a beber. Todavía tenemos que conducir a casa. Bueno, ¿vamos? Sí. Uy. Costia, date prisa. Ya voy. Ahora no puedo hablar. Nastia, solo será un segundo. Acabo de encontrarme con Iván Chenko en la caja. Tenía mucho alcohol para llevar. No lo soporté. Ya me conoces. Le pregunté, ¿qué pasa ahí? Otro evento corporativo. Y él dijo, ¿qué quieres decir? Bueno, una cosa llevó a otra y resultó que aquella vez no hubo ninguna fiesta. ¿Puedes creerlo? Entiendo. Te llamaré luego. ¿Está bien? ¿Quién era? Irina. Oh, Petia. Hola. Hola, pequeño. Qué hermosa corbata tienes. Petia. Petia es un milagro y no un bebé. Solo tienes que darle un poco de leche y se dormirá enseguida. Sentémonos. Está todo servido. Anya, llévalo y acuéstalo. Vamos. ¡Costia! ¡Vamos! ¿Puedo pedir más carne? Quiero repetir. No, no. Yo te poco. Cálmese y usted coma. Ese es el trabajo de Anya. No interfieras en su trabajo. Gracias. Yo sugiero que nos hablemos de tú. Bueno, yo también iba a sugerir eso. Oh, sí. Todos somos jóvenes porque las formalidades. Tú, usted, ¿a quién le importa? Lo principal, amigos, es que estamos todos aquí. ¿Sí? Ajá. Es tan rico, tan hermoso. Sí. Y la casa es una maravilla, ¿verdad? Sí. Todo está bien pensado. ¿Ya han visto la piscina? Ah, no. Sí, también hay una piscina. Vadim la diseñó él mismo. ¿Y cómo fue asesinado? Costia, ¿estás loco? No puedes decir eso. Marina, querida, ¿cómo estás? Vi que está bien. Anya lo encontró en la oficina tirado en el suelo en un charco de sangre con la cabeza golpeada. Había un reloj a su lado. Uno pesado. Su padre se lo regaló. Siempre estaba en su escritorio. Quizá con eso lo mataron. La policía se lo llevó. Hay una investigación en curso. Un investigador desagradable está husmeando, estorgando, olfateando. Ilia ha sido detenido. Ilia es el copropietario del banco. El socio de Vadim. Disculpen, por favor. Pobre de ti. ¿Por qué tienes que sufrir así? No lo entiendo. A menudo me pregunto si Petia y yo nos hubiéramos quedado en casa y no hubiéramos salido. Tal vez Vadim seguiría vivo. Oh, no. Sería todo lo contrario. Si Petia... Oh, ni siquiera quiero decirlo. ¿Tienen hijos? ¿O han decidido vivir solo ustedes sin tener bebés? No, no es eso. Simplemente no resulta nada todavía. Costia, tu esposa insinúa que no lo intentas lo suficiente. Ay, ay, ay. Y por cierto, quería preguntar, ¿cómo conocieron a Vadim? Bueno, estaba siendo atacado en un parque por unos engendros locales. Y él se resistía, pero las fuerzas eran desiguales. Lo apuñalaron y querían rematarlo. Bueno, lo escuché, así que corrí. Hop, hop. Bueno, así, en fin, estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. ¿Así que le salvaste la vida? Bueno, parece que sí. Eres un héroe. Ahora entiendo por qué te dejó todo. ¿Cuándo fue eso? Hace diez años. Esa vez Costia me pidió la mano. Ustedes han estado juntos mucho tiempo. Sí, tuve mucha suerte con Nastia. Diez años como un día, ¿verdad? Sí. Dame un beso. Hay que beber por eso. ¿Por qué no beben? Ha muerto un hombre. Bueno, puedo ser un conductor sobrio. ¿Por qué quieren irse hoy? Sobre todo tan lejos. Se despiertan en la mañana y se van. Buena idea. Y de paso veremos Moscú. Sí, bueno. Tal vez tengan razón. Sí. ¿Cuántas botellas hay aquí? No sé, Vadim las coleccionaba. Yo soy más de vinos. ¿Puedo tomar esa? Aquí está. De nada. Marucic, me voy a casa. Mañana hay pilates. Bien, te acompañaremos. Guau. Todo incluido. La habitación es más grande que nuestro apartamento. ¡Qué baño! ¿Qué está haciendo en la habitación? Oye, es un buen chico ese Petia, ¿no? ¿Qué te parece, Marina? Sí, está bien, parece. Oh. Oh, ven aquí. Qué pena por ella. Sola con el niño, se quedó sin un centavo. Incluso es un poco incómodo que no se haya dejado todo. Mira, a Vadim le salvé la vida y dijo que no lo olvidaría. Y no lo olvidó. Pues sí. Así que todo es justo. ¡Qué cama! Escucha, Costia, ¿dónde estuviste cuando llegaste borracho, eh? Pues estuve en la empresa, ya te dije. Solo que Iván Chenko le dijo a Irina que en la empresa no hubo fiesta. ¿Qué Iván Chenko en su segunda semana de vacaciones? ¿Cómo podrías saber de la fiesta? ¿Por qué le dijo eso a Irina? Conoces la actitud de Iván Chenko hacia mí, ¿verdad? Él me envidiaba desde la escuela. Y justo hay una razón para que me haga quedar mal. Mujer, no estás pensando cosas. ¡Acabamos de ganar el premio mayor! Y pagaremos la hipoteca, te compraré un abrigo, un auto nuevo y te llevaré a París. Podremos hacer el tratamiento de fertilidad. Podemos hacer todo lo que quieras. Que pase. ¿Trajo los dulces? Sí. Tiene envoltura, según las reglas. Señor Fomin, en realidad puede disminuir su condena. Solo dígame cómo y por qué mató al señor Andreev. No puedo confesar lo que no recuerdo. Puedo repetir una vez más que en casa de Vadim me sentí mal. Y aparentemente me desmayé. Cuando me desperté ya me iba en el auto a casa. O sea, no hay nada entre esos dos eventos vacío. Una amnesia cómoda, pero sin sentido. Las cámaras lo capturaron entrando y saliendo de la casa de la víctima la noche del asesinato. No había nadie en la casa, excepto usted y el asesinado en ese momento. La esposa civil del señor Andreev, Marina Chebotar, fue con el niño al hospital. El médico lo registró. Cuando se fueron, el señor Andreev todavía estaba vivo. Las cámaras lo muestran. Saliendo de la casa, poniendo una bolsa en el auto. Luego la señora Chebotar se va y el señor Andreev regresa a casa y ya no sale de ahí. Pero una hora después, usted sale corriendo de la casa. Sube al auto y se va. Inmediatamente después de su partida, la ama de llaves regresa y descubre el cuerpo de la víctima. Sus huellas dactilares están en el arma homicida y por toda la oficina. Ania dijo que estabas aquí y decidí hacerte compañía. Espero que no te importe, ¿está bien? Eres una sirena. Pues sí. Excelente piscina. Sí, Vadim podía estar aquí durante horas. Decía que el agua lo revitalizaba. Si fuera así... Lo siento mucho. Casi no lo conocía, pero... Creo que tuvo una vida feliz. Dinero. Posición. Una hermosa chica a su lado. Creo que cualquiera estaría encantado de estar en su lugar. Sí. Incluso sabiendo que lo matarían después. Es mejor una vida corta y brillante que una larga y aburrida. Nastia, ¿qué estás haciendo? Para. Ania vendrá mañana. Lo limpiará. Es solo una taza. Quería tomar un té negro. Nastia, hay una super piscina aquí. Vamos a nadar. No empaque mi traje de baño. Pues, pídele prestado a Marina. Yo te doy uno. Bueno, costia, es incómodo. Como quieras. ¿Me das agua? Ten. Ay, y ya no hay kefir. Le doy a Petia por la noche, para el intestino. Ay, tendré que ir yo misma. ¿Puedo conducir? ¿Quién te invitó? En serio, vamos todos juntos, ¿está bien? Voy a despertar a Petia, para que no vaya a asustarse. No, 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 no lo despiertes, no lo despiertes. Yo me quedo y los dos vayan. ¿Y cómo va a ir si me vieron ayer? Dios mío, todo ya está evaporado. Sí. ¿Tienes seguro? En el camino a la tienda nunca no hay nadie esperando. Ajá. ¿Te gusta? ¿Cómo no? No puedo creer que sea mía. Tuya. Bueno, en primer lugar, mi cliente era socio y amigo del señor André Yev. A menudo estaba en la casa, así que sus huellas tienen que estar ahí, el arma homicida. El reloj de escritorio, propiedad de la víctima, bueno, el señor Fomin podría haberlos tocado en algún momento. En segundo lugar, el hecho de que las cámaras captaran únicamente al señor Fomin no prueba que estuviera solo en la casa en el momento del crimen. Demuestra que solo él fue captado bajo las cámaras. Y lo más importante es que mi cliente no tiene motivo. En este sentido, el señor Konstantin Chisov, quien recibió todas sus propiedades y negocios en el testamento del señor André Yev, es más adecuado como asesino. Tiene un motivo. ¿Tiene alguna acuartada? ¿Cómo se enteró del señor Chisov? Bueno, usted tiene su trabajo. Yo tengo el mío. Responda la pregunta. Escuche, que tenga un traje caro no significa que usted me pueda decir cómo hacer una investigación. Señor Fomin, espero que después no se vaya a comer eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice usted? El ciudadano Fomin no está loco. Es un ejercicio. Lo limpiaré. Luego. El niño tal vez ya esté despierto. Voy a verlo. ¿Puedes llevar la comida? Por supuesto. ¿Por qué no se quedan con nosotros mientras la herencia entre en vigor? La casa es grande, estoy sola y es más tranquilo con un hombre en casa. Gracias. Pero tenemos ahí a mi madre y el trabajo. Bueno, llamen cuando empiecen a hacer los documentos para que Petty y yo busquemos una nueva vivienda. Oh, no. ¿Por qué tanta prisa? Todavía son seis meses. Luego decidiremos. Costia. ¿Ah? Ajá. Veo que tiene números de Riazán. ¿No es el señor Chisov, por casualidad? Soy yo. Estoy de suerte. Inspector Mayor Shumov. Entonces, después hablaremos con la ciudadana Chavotar. Usted es mi prioridad. Síganme. Por supuesto. ¿A dónde? A la comisaría. Hay preguntas en relación con el asesinato de Vadim Landreyev. No está lejos. Caí dos. ¿Cuándo supo que Andreyyev le alegó sus bienes? Ayer. O sea, no sabía lo que contenía el testamento. Sabía. Mire, deje de confundirme. Hable claro. ¿Lo supo ayer o antes? Me enteré del testamento hace dos semanas del notario. Y lo que hay en él. Ayer. Ayer. ¿Dónde estuvo la noche del 13 de mayo? En casa con mi esposa. Y mi suegra. Por favor, escriba los teléfonos. El suyo, de su marido, su madre. Bueno, haremos un historial sobre la localización del móvil la noche del asesinato. Comprobar la información. Perdí el teléfono justo esa noche. Pero tengo uno nuevo. ¿Cuándo lo perdió? ¿Dónde? Honestamente, no lo recordamos. ¿Firme? Por favor, desde este momento es el final de la investigación. Usted está oficialmente bajo restricción de no viajar. Usted no debe salir de los límites de la región. ¿Ya ha arrestado al socio de Vadim? El señor Fomin está detenido, no ha arrestado. Aún no ha sido acusado. Tenemos que verificar todos los hechos. Y su esposo, por ejemplo, fue el que más ganó con la muerte de Andreev. Y eso es un hecho. Aquí. No me iré a casa sin ti. La investigación puede durar un año más. ¿Qué haré con el trabajo? ¿Renunciar? ¿Por qué trabajar en un banco ajeno cuando ahora tenemos nuestro propio banco? Solo a tu madre tendremos que mentirle o me maldecirá. Dile que decidimos hacer el tratamiento de fertilidad, así que nos demoramos. ¿Quieren nietos? No voy a hurgar en eso. No le digas que está renunciando. ¿Dónde viviremos? ¿Con Marina? Bueno, en la casa. Ella nos invitó. Es nuestra casa, ¿no? Nastia. Yo no entiendo por qué le mentiste a Shumo que estabas en casa. Bueno, ¿por qué no le dijiste acerca de la fiesta? Por miedo, supongo. También me asustaste con lo de Ivánchenko. Nos tendiste una trampa a mamá y a mí. Ahora las dos mentiremos a la policía. Y por eso, por cierto, condenan. Sin importar lo que haya pasado, me alegro que hayan vuelto. Amorcito. Amorcito. Vaya, eso sí que es noticia. Ir, escucha, ¿puedes a través de Ilia localizar a una persona por medio de su teléfono? ¿La persona se llama Costia? Ajá. Nastia, ¿es por lo que te conté sobre Ivánchenko? Lo de la historia de la fiesta corporativa no quiere decir que te engañó. No es por eso. ¿Y por qué? No es por eso, pero me gustaría saberlo con seguridad. Está bien, pero llevará tiempo. Sí. Te llamaré en cuanto sepa. Muchas gracias. Ok. Nos vemos. Y aquí hay unas citas interesantes del señor André. Dice, si no puedes vivir en el mundo real, no tienes nada que hacer aquí. Y el señor Fomin responde, ¿por qué no te vas? Estaremos mejor sin ti. Gracias, pero sé leer. Eso está bien, ya que luego de sus palabras sobre que las nuevas declaraciones no cambian la esencia del caso, empecé a dudarlo. Unas personas escucharon fragmentos de una conversación cuyo significado no entendieron. ¿Qué cambia eso? Que tenían un conflicto. Estas palabras contienen una amenaza. Hacían negocios juntos. Se veían todos los días. Cuando discutimos con mi esposa, ella también amenaza con estrangularme. No hay relaciones largas sin conflictos. A mí me interesan aquellos conflictos que conducen a un asesinato. Pero ahora, sé a quién buscar cuando te encuentren con una cuerda en tu cuello. Sí, la pelea fue insignificante. El señor André Yeva al día siguiente envió un mensaje al señor Fomin con una propuesta para venir a visitarlo. Fumar la pipa de la paz. Se fue de inmediato. El señor Fomin está lejos de ser un tonto. Bueno, juzgue usted mismo si quería matar a Vadim porque ir a su casa a ser grabado. Tal vez no iba a matarlo. Iba a amistarse. Tuvieron un nuevo conflicto. Uno golpeó al otro accidentalmente con el reloj. Entiende que he tenido muchos más asesinatos accidentales que asesinatos premeditados. Y así planeados, sin evidencias y sin testigos. Solo dos. Y ambos fueron contratados. Lamentablemente, no sé la causa del conflicto. Puesto que tú también lo desconoces. Aléjate. Y huyeron por todos lados. Y yo recorrí la... Aquí estoy tratando de hacerle dormir con lecturas, pero él en este caso salió a mí. No cierra ni medio ojo, mira. Sí, parece demasiado divertido. No sabe que su padre está muerto. Ah, sí. Perdió a su padre tan joven. No tendrá ningún recuerdo. Mi padre nos abandonó cuando tenía cinco años. Mi madre se volvió alcohólica. Y fue encarcelada por robo. Me entregaron a mi tía. Crecí como hierba salvaje. Usaba las cosas de mi prima. Ella era gorda y alta y se reían de mí, así que me fui. ¿Sí? Porque es mejor no tener recuerdos como esos. Entonces conocí a Vadim. Pensé que era mi boleto de la suerte. Conseguiría los documentos. Encontraría un buen trabajo. No como en casa por una miseria. Y él de pronto se murió. Se acabó todo. No me queda nada. Bueno, un hijo. Y hay que mantenerlo. Nastia, lo siento. No. Nunca se lo conté a nadie. No te preocupes. Cada uno tiene su punto débil. ¿Y qué hay de ti? No puedo quedar embarazada. ¿En serio? Lo conseguirás. Vas a ser la mejor madre. Mejor que yo. Sí. Sabes, Vadim debería haberte dejado todo. Aunque no era su esposa oficial, Petia es su hijo oficial. Y tienes derecho a impugnar la decisión. El notario nos lo dijo. Y debes saber que, si lo decides, lo entenderemos. No voy a impugnar nada. Tal vez Vadim no me quería, pero yo lo amaba, así que todo sea como él quiso. Nastia, ¿qué está pasando allá? Nastia, me llamaron de la policía. Preguntaron dónde estuvo Coste a la noche del 13 de mayo. Y les dije por miedo que estuvo en casa. Y no sé por qué. Siento haberme olvidado de advertirte. No, 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 es una formalidad, no te preocupes. Ah, no, el dinero solo lo recibiremos en seis meses. Irina me prestará para el tratamiento de fertilidad. Sí, no te preocupes. ¿Está bien? Bien, adiós. Buena, ya sabes, cuando crezcas nunca mientas, ¿entiendes? Especialmente a tu mamá. Bien, bien. Aún no me han contado en qué trabajan. Trabajo en un banco, pero voy a renunciar. Costia, has heredado un banco y tu esposa sabe de banca, ¿eh? Yo también trabajé en un banco. Así que tú puedes manejarlo. Pueden buscar a un especialista cuando Costia deba tomar esas decisiones, ¿verdad? ¿Por qué esperar seis meses si el gerente se necesita hoy? Sí, pero Costia aún no ha recibido el derecho de herencia. ¿Y qué? Los empleados del banco saben que Costia es su futuro jefe y probablemente el único, porque Vadim no está. Ilia está bajo investigación. Harán lo que él diga. Sí, pero Costia no tiene experiencia en ese trabajo. Trabajarán los subordinados. Mi trabajo es dirigir. Por lo que pude entender, trabajando en diferentes lugares y mirando a diferentes jefes, no se necesitan conocimientos especiales. Hay un principio único. Lo principal es saber mostrarse. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Costia. Para manejar a la gente hay que ser duro y exigir respeto. Vadim era así. Sí, lo mataron. Marina, lo siento. Yo... Está bien, está bien. Nastia, ¿ya estás durmiendo? ¿Por qué tan temprano? Bueno, te llamaré mañana. No, no, está bien. Está bien, escucha. Llegó el registro de la geolocalización de Costia. Dijiste que perdió el teléfono, ¿verdad? Sí. ¿No dijo en dónde? No está claro. Estaba borracho, en un taxi, creo. Su teléfono terminó en Moscú, en las cercanías, en el distrito de Inzovski. A partir de las 21 horas, estuvo ahí toda la noche y luego desapareció. Aparentemente, ahí o la batería se agotó o la tarjeta SIM tal vez fue sacada. No está claro. Algo así. ¿Por qué te quedaste callada? No, no, está bien. Muchas gracias. Creo que mejor te escribo más tarde. No puedo hablar más por ahora, ¿de acuerdo? Adiós. Ah, me asustaste. Yo también me asusté. También la sed me hace sufrir por la noche. Buenas noches. Que duermas bien. Buenas noches. Costia, tenemos que hablar. Costia, tenemos que hablar. ¿Por qué me mentiste? ¿Sobre el despido o sobre Volkov? Sobre todo. Bueno, por vergüenza. Además, sé cuánto odias a Volkov. Comenzarías a ponerte nerviosa en vano. Ya sabes cómo me preocupo por ti. ¿Te imaginas lo que pasé cuando descubrí que tu teléfono estuvo en Moscú? Bueno, se me olvidó en el auto de mi hija y... ¿Qué? ¿Me fusilarán por eso? Estás entre los sospechosos del asesinato, Costia. Le mentiste a la policía que estabas en casa, pero tu teléfono estuvo en Moscú, en la misma zona del asesinato. Bueno, una desafortunada coincidencia. Bebimos demasiado. Luego me trajeron y ellos se fueron a casa. A Moscú. ¿Ellos? Bueno... ¿No estabas solo? Con chofer. Con Gosha. Basta. ¿Acaso crees que yo maté a Vadim? No, lo principal es que el señor Shumov no lo crea así. Mi mamá confirmó que estabas en casa. Espero que no revisen tu teléfono, pero en todo caso, Volkov va a confirmar que estuviste con él en Riazán. Bueno, lamento que haya resultado así. No quise molestarte. ¿Sabes cuánto te amo? Lo sé. Costia, ¿de verdad crees que no te hubiera entendido? Pero es una característica masculina. Orgullo, egoísmo. A los ojos de la mujer que amas quieres ser el mejor. Y me despidieron. Tenía miedo de que dejaras de quererme. ¿Es posible desanamorarse por eso? Bueno, ¿y entonces? No sé. Bueno, por traición, supongo. Entonces, podré dormir tranquilo. Costia, ¿me prometes que nunca me volverás a engañar? Lo prometo. Nunca te volveré a engañar. Un saludo. ¡Esta mamá! Sí, Has bonus, como sea, — me 25 Hola. Siento interrumpir, yo... No importa. Ya he estado practicando un buen rato. Ya lo veo. Tremendo estiramiento. Nastya también fue a una lección, pero no le gustó. ¿Sí? Bueno, el yoga es así. No le resulta a todo el mundo. Aquí necesitas sentir todo tu cuerpo. Yo también solía correr. Luego lo dejé. ¿Sí? Era aburrido hacerlo solo. Yo también corro. Si quieres, podemos hacerlo juntos. Podríamos empezar mañana. Sí quiero. ¡Buenos días! ¡Guau! Ya tuviste tiempo para ejercitarte. Sí. Buenos días. Vaya, pensé que en Moscú dormían hasta el almuerzo. ¿Cómo crees? Aquí es como en Esparta. Los débiles son expulsados. Y yo también logré resolver algunas cosas. Llamé al trabajo y... Renuncié. Bueno, ahora felicito a todos. Ahora estamos todos desempleados. Excepto tú, Costia. Eres millonario. Estoy listo para mantenernos a todos. Costia necesita un traje nuevo de estatus. Pero ahí lo tiene. En este traje puede escapar de las deudas y no dirigir un banco, ¿verdad? ¿Qué? Ah, no, gracias. ¿De verdad quieres hacerlo? Pensé que eran planes para el futuro. El futuro comienza ahora. No tenemos dinero. Miren, si la cuestión es el dinero, entonces no es un problema. Vadim siempre tenía efectivo en la casa. Alcanza para más de un traje. Es un poco incómodo. ¿Qué quieres decir con incómodo? Todo el dinero de Vadim pertenece legalmente a Costia. En realidad, sí. Iré con ustedes. Les enseñaré las tiendas. Les ayudaré a elegir. Tú también tienes que comprar algo. No se sabe cuándo irás a tu casa. Llevaremos al niño con nosotros. ¿A Petia? ¿Sí? Yo conduzco. Él hace lo que quiere. De acuerdo. Vamos. Pero solo a donde sea barato. ¿Y por qué? Vamos a ir a donde no sea tan costoso. La gente buena no llega por la mañana. Los empleados de Andobank afirman que en la víspera del asesinato hubo un escándalo entre los señores Fomin y Andreev. Esto es lo que escucharon. También se puede leer. ¿Sabía del conflicto? ¿A qué pueden referirse estas palabras? No, no sabíamos nada. No. ¿Nada? Es por mi culpa. Elía me molestaba, acosaba y escribía todo tipo de mensajes. Y le dije que si no se quedaba tranquilo, le contaría todo a Vadim. Y comenzó a escribir muchas tonterías, que lo amaba, que tenía que dejar a Vadim. Se lo conté todo a Vadim. Y le mostré los mensajes. ¿Tiene esos mensajes? Sí, aquí hay uno. Espero que tú misma lo abandones y no tenga que involucrarme. ¿Es de él? Sí. ¿Y cómo reaccionó Vadim? Empezó a gritar. Me dijo que por qué no se lo dije de inmediato. Por cierto, ¿por qué no avisó a la policía cuando comenzaron las amenazas? Bueno, porque es Ilia, es nuestro amigo. Bueno, sí, a veces confunde la fantasía con la realidad, pero es una enfermedad, no es su culpa. ¿Qué enfermedad? Si no lo sabe, no voy a decir nada. Es personal. Vamos, es un asesinato. No estoy preguntando por curiosidad. Ilia tiene neurosis obsesiva. Es un trastorno mental. Gracias por su ayuda. No salga de la ciudad todavía. Muy bien, pareja Chisov. Estaré con ustedes más tarde. Disculpen, tengo que irme. Qué desagradable es. Esa no es la palabra correcta. Nastia, por favor dale de beber a Peti, a veces se marea, hay un babero atrás. Sí. El auto es un sueño. Vamos a 120 y la sensación es 70. Hostia, ¿qué te pasa? Hay un niño aquí. Pero está en la silla. De todos modos, te sientes mareado, ¿verdad? Nastia debería trabajar como conductora de autobús. Su velocidad es 50 kilómetros por hora. Mira, este está bien, ¿no? Sí. Ninguno es el indicado. ¿Por qué tienen todo tan aburrido? Es un hombre joven con buena figura. Usted dijo que para el trabajo. En realidad, no es un empleado del banco. Es el dueño. Así que muéstrenos algo más sofisticado. La entiendo. Veamos la nueva colección. ¿Por qué no le traemos algo a su niñera? ¿Quiere un café o agua? En realidad es mi amiga. Sí. Lo siento, por favor. ¿Una copa de champán? No, no, no. Sí, dos. Te he dicho muchas veces que te cambié esa ropa. Piensan que eres la niñera. ¿Qué dices? Muy bien, ¿puedes probarte estos dos? No, no. No creo que sea tan fino, ¿verdad? Nada de acosarla, no estoy loco. No la soporto. ¿Pero le escribió un mensaje? Sí, pero en otro contexto. No quería que ella rompiera con Vadim porque me gustara. Todo lo contrario. ¿Por qué? Se metía en su relación. No es asunto tuyo, por decirlo suavemente. Claro que me incumbe. Tenemos un negocio en común y desde que apareció, parecía que Vadim se había hecho una lobotomía. Empezó a hacer locuras, incluyendo en los negocios. Cuando se supo que se trataba de un asesinato, lo primero que hicimos fue revisar todo el entorno más cercano al señor Andreev, incluido el personal de la casa. Marina Chebotar no pasó por ningún caso que nosotros sepamos, ni sospechosa, ni testigo. Revisamos todo, incluidos los archivos. Así que o creyó en chismes o intenta denigrar deliberadamente a la testigo. Dije que lo escuché. La gente escucha lo que quiere escuchar. Es psicológico. Por cierto, por la mañana logré pasar por su médico de cabecera, la señora Cómova. Una mujer agradable, sociable. Me contó muchas cosas interesantes. Por ejemplo, sobre el trastorno obsesivo compulsivo. También se llama neurosis obsesiva. Sí, bueno, lo que le estoy diciendo ya lo sabe. Eso no tiene nada que ver. La enfermedad se expresa en el hecho de que el paciente tiene sentimientos obsesivos, impulsos, miedos de los que no puede deshacerse, y para calmarse se ve obligado a realizar acciones rituales. Bueno, por ejemplo, aquí ordenar y contar caramelos. Mi cliente vive desde hace muchos años con eso. Toma medicamentos. Es observado regularmente por un médico. El diagnóstico no le molesta para nada. Entonces comenzó a interferir. Las palabras escuchadas por los empleados se pueden interpretar de tal manera que Vadim quería alejarse de usted. Y usted no quiso que saliera del negocio y lo mató. O lo mató por celos. No sé. Pero que lo mataron, señor Fomin. No lo dudo. Bueno, eso tiene que ser probado. Moxveen, obviamente no ha conocido a la doctora Cómova. Sabe, resulta que las obsesiones son diferentes. Alguien tiene miedo de contraer una enfermedad mortal, otro que será secuestrado por aliens. Pero específicamente su cliente tenía mucho miedo de perder el control sobre sí mismo y dañar a alguien cercano. Es decir, tenía miedo de que pudiera matar a alguien involuntariamente. ¿Cree que al fiscal le gustará esto? Yo creo que mucho. Marina. Marina. Marina, ¿qué haces? Marina, ¿qué te pasa? Lo extraño tanto. Veo las fotos. Nos estábamos preparando para la boda. Mira el vestido que elegí. Es muy bonito, pero ¿por qué te estás torturando así? Marina, tranquilízate. Sería una boda. Y al final caía un funeral. Se me acabó la vida. Tranquila. No puedes decir eso. Tienes apetie. Tú tienes un hijo, ¿sabes? Yo haría... No, 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 no. Tienes que... Tienes que aprender a vivir. Ser feliz. Eres joven, hermosa, sana. Soy una pobre madre soltera. No digas eso. Nos tienes a los dos, a Kostia y a mí. Te ayudaremos en todo lo que podamos. Y te prometo que todo va a estar bien. No tienes que preocuparte. Oye, Kostia. ¿Puedes creer que cuando llamé para renunciar, el director pensó que me iba por embarazo? Estaba tan confundida que no lo contradije. ¿Crees que podría ser una señal? ¿Que podría quedar embarazada? ¿Podría ser? ¿Me estás oyendo? Sí, te estoy oyendo. Y puedo repetirlo. Sabes, creo que Marina está más preocupada de lo que creemos. Estaba pensando que si vendemos la casa y su territorio, en principio podríamos comprar dos pequeñas. Para ella, Kostia, y para nosotros. Bueno, tenemos que ayudarla de alguna manera, ¿no? En primer lugar, creo que esta casa no es tan costosa. Y en segundo lugar, no les debemos nada. Kostia, ¿has olvidado cómo es vivir sin dinero? ¿De dónde viene esa codicia? Estoy dispuesto a compartir, pero dentro de límites razonables. Además, en la situación de Marina, es mejor algo de dinero que nada en absoluto. Y la ayuda puede no ser material. Sí, ¿cómo qué, por ejemplo? Nastia, ve al hospital, averigua cuánto cuesta el tratamiento. Todos sabemos en teoría cuánto cuesta. Primero resolvamos lo nuestro y luego lo ajeno. Ira me recomendó dos clínicas. No sé cuál sea mejor. Bueno, ve a ambos y decide. Bueno. No. No. ¿Qué es lo que le recetó la doctora? Nastasina. ¿Y después de eso, puede haber pérdida de conciencia amnesia? Ah, qué mal. Podríamos desarrollar esa versión. Y sin embargo, no entiendo por qué de repente se sintió mal después de llegar con Andriyev. ¿Usted bebió? Cerveza. Cometer un delito en estado de embriaguez es un agravante importante. Pero Vadim y yo solo tomamos un vaso. El médico forense incluso me dejó ir porque mostraba la tasa permitida por parte por millón. Espere, espere. ¿De qué examen habla? Cuando me alejé de la casa de Vadim, me detuvo un policía de tránsito. Por lo general, no hay nadie ahí. Y esa noche había un puesto móvil y un médico forense. Estaban parando y revisando a todos. Bueno, también me revisaron. Alcohol y drogas, etcétera. ¿Y qué? Estaba bien, me dejaron ir. Es que si las pruebas de alcoholemia aparecen repentinamente en el juicio, eso no nos ayuda. Su caso... Su caso ya es muy complicado. ¿Por qué no me lo dijo antes? Acabo de empezar a recuperar la memoria y solo en pedazos. ¿Y no recuerda nada más? Creo que ya recordé algo más. Cuando desperté en la casa de Vadim, el reloj estaba en mis manos y alado el cuerpo de Vadim. Está libre. Lo siento, me he retrasado. ¡Mira! ¡Uy! ¿Dónde está el auto? ¡Mira qué máquina! ¡Mira! Tiene botones. ¿Puedes hacer esto? ¿Qué es eso? Es de la oficina de inmigración. Han iniciado una investigación y si no les muestro pruebas de que tengo los medios para mantener apetia y que tengo una vivienda, cancelarán mi permiso de residencia y me deportarán del país. Íbamos a presentar una solicitud y yo tenía que presentarla como esposa de un ciudadano. Vadim dijo que así sería mejor y... y si estuviera vivo ahora ni siquiera habría tenido inconvenientes con esos papeles. Pero ahora, ¿qué haremos Petia y yo en otro país? Oh, espera, espera, Marina. No te preocupes. ¿Y por qué se dieron cuenta de repente? No deberían saber sobre el asesinato de Vadim ni sobre la herencia. Es la oficina de inmigración, no de pasaportes. ¿Quiere decir que alguien lo informó? Quizá le convenga al señor Fumín deshacerse de mí. O tal vez es la policía. Tal vez presentaron una solicitud contra mí a la oficina de inmigración como testigo y allí decidieron salvaguardarse y no les importa que tenga un hijo pequeño. Pero aún no se ha decidido. Acéptala. ¿Qué voy a hacer? No tengo vivienda, ni dinero. A mí, a mí sin un permiso de residencia nadie me dará un trabajo. Tiene que haber una solución. ¿Y qué solución? ¿Casarme ficticiamente con un ciudadano de aquí? ¿Y de dónde lo saco? Ahora hay todo lo que quieras en Internet. ¿Y cómo sé que no es un estafador? Pues es ilegal y si comienza a chantajearme. No, no, no. No es una opción. Ni se me ocurre nada. No tengo ningún conocido hombre que estuviese de acuerdo con esto. No tengo a nadie más que a ti y a Costia y ya está casado. Si puedes casarte de forma ficticia, puedes divorciarte igual. ¿Sí? En realidad, sí. Y si nos divorciamos, ustedes se casan, te vuelves ciudadana, después se divorcian y nosotros otra vez nos casamos. ¿Costia estarías de acuerdo? Ven aquí. Vamos. Ven, por favor. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Para qué esta estafa del matrimonio ficticio? Porque tenemos que ayudar. Bueno, pero así no. ¿Por qué no? Por casualidad, tenemos lo que le pertenece a Marina y a Petia y ahora son deportados. Resulta que les hemos quitado la razón para quedarse aquí. ¿Por qué te cuelgas los problemas de otros todo el tiempo? Costia, si tuvieras acceso a la herencia ahora, en lugar de en seis meses, lo habríamos resuelto. Ahora los deportarán antes de que recibas algo. Costia, tú mismo dijiste que puedes ayudar y no solo con dinero. ¿No quieres ayudar a la pobre Marina? De acuerdo. Que se haga el matrimonio ficticio. Costia, qué bueno eres. Es una pena que no pueda ir contigo. Tengo este impedimento aquí como un hueso. ¿Qué hacemos? Recuerda el dicho, no despiertes a un perro dormido. Se refiere al inspector Shumo. Tranquilo, planeamos un matrimonio ficticio. ¿Puedes pagar un soborno en la oficina de registro? Porque oficialmente nos divorciarían en dos meses. Bueno, yo me las arreglaré. Volveré esta noche. Te extrañaré de todos modos. Bueno, besémonos. Adiós. 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 ¿Estás listo para ir a entrenar? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Vamos a correr o no? Lo había olvidado. Un trato vale más que el dinero. Bueno, está bien, ya voy. ¡Corre, corre, pensionista! ¡No te quedes atrás, viejito! ¿Te golpeaste? ¡Me disloqué! ¡Duele! ¿En serio? Venga. ¡Mamá, duele! ¡Eso duele! Ya casi llegamos. Señora, abra. Ya traje el botín. Entonces, se cancela la amputación, ¿eh? Tengo tendones débiles en esta pierna. Una vez me la torcí, ahora ocurre en el mismo lugar. ¿Quién se venda de esa manera? ¿Lo harías mejor? Adelante. Muy bien, vamos. Con cuidado. Las vendas son mi punto fuerte. Despacio, despacio. Mi madre trabajaba en el centro de traumatología y yo le ayudaba. Incluso, puedo poner un yeso. Vaya. ¿Y qué está haciendo ahora? Mi madre murió cuando yo estaba en décimo grado. Oh, lo siento, ¿estaba enferma? Sí. Nuestro padre nos abandonó. Se fue con su estudiante. Desde que tengo memoria, nunca estuvo en casa. Y cuando estaba, estaba sentado en calzoncillos, escribiendo su doctorado. ni siquiera noté cuando se fue. Pero mamá se dio cuenta. Recuerdo que venía de la escuela y sentí un frío en la habitación. Era octubre. Mi madre estaba en el borde de la ventana. Los médicos dijeron que no la habré alcanzado de todos modos. Ella murió. Así que me quedé sentado todo el día. También nuestro padre nos abandonó y mi madre ni siquiera sé si está viva. Ni siquiera quiero saberlo. Sé que salimos a correr, ¿verdad? Sí, sí corrimos. Sí. Por lo menos trabajé los músculos. No podré ni comer. Me tiemblan las manos. ¿Me vas a terminar el vendaje? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. ¿Qué? ¿Costia? No, la solicitud fue aceptada. Al principio exigían algún tipo de certificado de que el segundo solicitante estaba ausente por fuerza mayor. ¿Qué? Ah, no, no, no. Ah, no recibieron dinero. Sokoloba trabaja ahí. Bueno, mi compañera de clase, la orejona, ¿recuerdas? No. No, no. Mi mamá no lo sabe. ¿Qué? No, por supuesto que no se lo diré a Ira. Lo entiendo. Un fiscal es un fiscal. Sí. Gracias. Besos, amor. Nastia llamó que todo está bien. Estaba tan preocupada. Y Nastia también lo estaba. Ninguno de mis amigos se atrevería a hacer eso. Son egoístas. Yo también soy egoísta. Sabes, alguien famoso dijo que el amor propio es el único amor que dura toda la vida. Estoy de acuerdo. creo que tengo la dirección equivocada. No sé cómo pude haberme confundido. Las indicaciones eran muy claras. Solo de mí escribiendo en el papel. Sí, hay que seguir preguntando. Querida Anastasía Vladimiropna. El número no está disponible. Favor de llamar más tarde. Bueno, toma tus resultados completos de ginecología, pero te harán volver a hacer el análisis de VIH. ¿Qué clínica elegiste? ¿Dónde lo hizo Lenka o la que te recomendé? Ninguna. Todavía no he ido a ningún lado. Por ahora solo me preparo. ¿Te sientes bien? ¿Estás enferma? Me duele y raspa la garganta. No tengo temperatura. Ah, bien. Toma vitaminas. Oye, te quería preguntar, ¿Y Lusha estaba interesado en la investigación? Tal vez debería contarle sobre la restricción de costia después de todo. No, no. Quizá él pueda influir ahí, no sé, acelerar todo. No es nada serio. ¿Seguro que sí? Segura. ¿No escondes nada? ¿Por qué haría eso? Bueno, me voy. Mi mamá está esperando. De acuerdo. Está bien. Que tu mamá también tome vitaminas. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Son y es Lo encontré. ¿Es de Vadim? ¿Jugaba a póker? Ajá. Yo lo hacía más a menudo. ¿Juegas al póker? Bueno, a veces. Tengo amigos que juegan en serio. Conozco algunos lugares. Si te portas bien, te los mostraré. ¿Cuándo? Que sea una sorpresa. Eres una mujer con muchas sorpresas. Nunca pensé que a las chicas les gustara jugar al póker. Nastia, por ejemplo, incluso al póker en línea no me permite jugar. Nastia es una chica buena. Y yo soy mala. ¿Cuánto? 38. Ay, ni se te ocurra ir a ninguna parte. Tendrás una complicación en el corazón. Bebe. ¿Tienes fiebre? Ah, sí. ¿Tomas medicamentos? Bueno. No tienes que venir aquí. Sí, te quiero. Besos. Adiós. Nos vemos. ¿Era Nastia? Ajá. ¿Ventrá pronto? No va a venir hoy. Está enferma. ¿Algo serio? No, solo un resfriado. Te hice un té con dulce de frambuesa. No, solo un resfriado. No, solo un resfriado. Espera, espera, espera Má 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 Sus camisas están planchadas y esta está planchada al vapor ¿Ya se levantó Marina? Se fueron a una fiesta infantil con unos amigos Hola Nastia, ¿cómo te sientes? Ajá, no oigo, no escuché, ajá, me acosté temprano, también me levanté tarde, ¿cuándo vuelves? Mañana voy a descansar Mi madre te manda saludos ¿Eh? No, en serio, te extraña ¿No? Ay, te digo que te quiero mucho Está bien, adiós ¿Quiere decir que se quedó ahí con la tal Marina? Con Marina, Petty y Anya ¿Hay otra Anya ahí? Es la ama de llaves, mamá Oh, algunos saben cómo acomodarse ¿Sabes? La dejó viuda, que tiene de bueno, también con un niño pequeño en brazos Eso es lo raro, bueno, a su pareja no, pero a su propio hijo no dejarle nada en la herencia, forzosamente tiene que haber una razón, ¿no crees? Tal vez, solo era una mala persona, no lo conocíamos de cerca Por supuesto, tal vez Pero no hay humo sin fuego Mamá Deberías usar calcetines, andas descalza y estás enferma Costia Costia Nastia, se dará cuenta de todo, cuando nos vea juntos, entenderá Costia Costia Sabes que pensé que después de Vadim no podría sentirme así Pensé que solo tendría a Petty ahí ya, es como si me hubiera muerto Y luego apareciste tú Y todo cambió Tú y yo nos sentimos atraídos el uno al otro, desde el primer día Lo sabes y yo lo sé Y Nastia, ella es una persona Yo no quiero perder su buena relación, simplemente sé cómo compartir estas cosas La pregunta es, ¿puedes tú? Vamos a hacer un trato, si te das cuenta de que no puedes, me lo dices de inmediato y nos detendremos ¿De acuerdo? Está bien Todo depende de ti, ¿verdad? Sí Ok Supongo que ya no vas a ir al banco hoy Mañana, hoy no estoy preparado Mamá, cuando recibamos el dinero te compraremos un cine en casa En esta sala solo cabrá un cine para cucarachas En Moscú habrá otra No planeo ir a Moscú Tengo una vida social activa aquí ¿Qué voy a hacer allá? ¿Cómo que qué? ¿Quién cuidaría de tu nieto? Dios mío, ¿cuándo será eso? Tal vez esté... Muerta para entonces Mamá, nunca digas eso Los niños crecen y pierden el interés por ser las cosas ¿Y tú me vas a extrañar? Mamá Pensé que solo necesitabas a Costia Te fuiste Y te olvidaste de mí Bueno... No... No, 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 no Vamos, tranquila Ya estás bien, tienes que ir Además... No puedes dejar solo a tu marido Ya es un niño grande Y... No estás solo ahí Eso mismo Justo de eso se trata No podemos tener ese pensamiento en estos días No podemos ser más optimistas Costia... Esto es una tontería, no te preocupes, estará bien ¿Estás triste por la visita al banco? Nastia vendrá pronto ¿Te gustaría otro trago? No, 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 no No... Y ella también estará bien Muchos... No me pierdas de mí No, 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 no No te preocupes Es que... Encontré una entrevista con Vadim Sobrando, Bank. Estoy leyendo. Tal vez sea un mal momento. ¿Puedo irme o puedo quedarme? Petia duerme. La ama de llave se ha ido. ¿Entonces me voy o me quedo? Quédate. Debería llamar a Costia. Supongo mañana es la primera vez que va al banco. Hoy, mamá. Y yo por la enfermedad ni siquiera pude acompañarlo. Es como un niño necesita apoyo. Ya está. Por favor, no olvides llamar cuando llegues. Cuídate. ¿Está bien? Adiós. Costia, espera. No te preocupes. Las personas son como animales. Si sienten miedo, te devorarán de inmediato. Así que demuéstrame que eres el jefe, que eres el dueño y mantén la confianza. Te ves espectacular. Muchas gracias. Suerte. No te preocupes. Señor Constantín, encantada. Soy Yekaterina Stepanovna. ¿Qué tal? El señor Ilia fue detenido tan repentinamente que tuve que asumir temporalmente las funciones de gerente del banco. La reunión del equipo directivo comenzará en 15 minutos. Va a tener la oportunidad de hacer una revisión general de la situación actual. Prometo solo escuchar y no molestar. Comprendo. Quiere mantener su mano sobre el botón. Exactamente. Vayamos a su oficina. Con cuidado. Y como les decía, el volumen de morosidad de la cartera de crédito corporativo fue del 4.4%. ¿Constantín, tenía algo que decir? ¿Yo? Sí. Sí, claro que sí. Quería hablar sobre el porcentaje de nuevos clientes. Que en general cae, crece, que... ¿Y qué hacen específicamente para atraer nuevos clientes? Desarrollamos propuestas para nuevos productos bancarios. Reduciendo las tasas de interés de los préstamos de consumo y en las tarjetas de crédito de consumo. ¿Y la publicidad? Nuestro banco, como todo el sistema bancario, ahora sufre grandes pérdidas. Hemos reducido algunos gastos. Sobre todo en publicidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta de que lo más importante para el banco son los clientes? ¡Clientes! ¿Y de dónde sacará nuestro banco a nuevos clientes cuando nadie sabe de su existencia? Yo mismo me enteré. Personalmente de... La existencia de Andobank hace apenas unos días. Entiendan... ...que el banco es principalmente una marca. Hay que confiar en el banco. ¿Y qué tenemos? Busqué en internet. ¿Qué se puede encontrar allí? Noticias de un caso penal. Yecaterina, asigne un presupuesto publicitario. Organizamos una reunión informativa con las mejores agencias de publicidad y hacemos un sorteo de licitación. Personalmente, supervisaré este proyecto en todos los temas. Tengo que irme. Tengo otra reunión. Y a... A trabajar. El sentido común nos abandonó junto con el señor Fomin. Te lo agradezco, va a dir. Disculpa. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú estás loco? Estoy loco. Ven aquí. Bueno, así no acordamos. Así no se puede. Nadia puede vernos. ¿Me preguntas cómo me fue? ¿Y qué tal? Estuve a la altura. Siempre supe que era un gran jefe. Y es excitante. Ania, buenos días. Buenos días. Déjeme, yo lo llevo. Oh, no, 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 no. No pesa. Ania, le traje este recuerdo de mi ciudad. Ay, gracias. No debería. ¿Y Costia está arriba? Gracias. ¿Costia? ¿Costia? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Estoy loco. Sin ti. ¿Y Costia está arriba? ¿Sí? Gracias. ¿Costia? Sí. Nastia. Llegaste de repente. Casi me pongo los pantalones. ¿Dónde están, por cierto? Yo estaba en la ducha, vi el auto por la ventana, me puse los calzoncillos, me puse la bata, y te encuentro. Te extrañé mucho. Costia, eres tan, tan romántico. Lo del César para el César. Sí. ¿Trajiste tus cosas? Ah, la bolsa está abajo. La traeré. ¿Sí? Sí. Rápido. Rápido. ¿Petia? Petia, hola, mi niño, mi tesoro. Querida amiga, hola. Hola. Te eché de menos, me hiciste mucha falta. ¿Por qué estás en la puerta? Pasa. Pues, probablemente tengo un virus. No quiero contagiar a Petia. Oh, Nastia, ya podría ser mamá. Tienes el pelo mojado. Ah, estaba haciéndome un peinado, no funciona, así que tuve que lavarme. Muy bien. Adiós, Petia. Petenka. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una táctica. Tienes que mostrar tus puntos fuertes. Y la publicidad es lo mío. La gente es como un animal. Solo entiende a la fuerza. Mañana me darán una tarjeta ilimitada. Ellos lo propusieron. Lo gastarás todo. ¿Cómo lo pagarás después? Con la herencia a cuenta del dinero futuro. Y acostúmbrate. Porque tu marido es un pez gordo. Un pez gordo. No sigas, te lo ruego, Nastia. Estoy cansado. Ya sabes, estuve estresado en el banco en el primer día de trabajo. Ya sabes. Sí, yo... Yo entiendo que ahora eres una persona muy ocupada. ¿Qué hago? Yo me encargaré del tratamiento de fertilidad. Y con estos viajes no tuve tiempo de visitar ninguna clínica. Entonces, si tenemos una tarjeta dorada, no tenemos que esperar seis meses. Me iré ahora mismo. ¿Es una buena idea? ¿Para qué ahora? ¿Por qué apresurarse? Estás cansada. Descansa. Duerme. ¿Qué esperar? Y no estoy cansada. Sí, antes no tenía tales hipoglucemias. Tal vez es hora de cambiar la insulina. Por algo el azúcar está arriba. La presión está alta. Con razón. Estoy preocupada por ella. El presentimiento no es bueno. Me duele el pecho como si tuviera una piedra atascada. ¿Hablo de esto con Nastia? Hace mucho que no tenemos conversaciones íntimas. Ella se mantiene a la defensiva todo el tiempo. Por supuesto, Kostia es intocable. Escucha. Ira, ¿puedes ir a verlos? Ella te dirá más. Ustedes dos siempre han sido como hermanas. Nadeza sabe que Nastia siempre se calla. Sobre todo cuando se trata de Kostia. Muy bien, Iré. Pero después. En nuestro trabajo hay crisis. Todos fueron recortados. Ahora estamos como los mosqueteros, uno para todos. Me han puesto muchos turnos. Irinushka, con un esposo como el tuyo, no necesitas trabajar en absoluto. Sí, se puede no trabajar. Pero me gusta. Creo que una mujer debería tener su propia vida, ¿sabes? Bueno, no puedes depender completamente de un hombre. Irina, hazle entender eso a mi hija, por favor. Ella ya está completamente adherida a su marido. Oh, Kostia, ¿te imaginas? Todo resultó ser más rápido y más barato de lo que esperaba. Ten. ¿Y qué es esto? Es una lista de las pruebas que debes hacerte. La próxima cita tú y yo iremos juntos. Debes dejar de beber porque los resultados saldrán mal. Puedes dejar el alcohol por mí, ¿verdad? Puedo renunciar a cualquier cosa por ti, pero más tarde. Así que puedes empezar ahora mismo. Lo único que no puedo entender es cómo llegaste a las dos clínicas. Es que no fui a la segunda, ¿sabes? Cuando vi al médico en esta clínica, supe de inmediato que me haría el tratamiento de fertilidad con él. El resto ya no importa. No, no estoy de acuerdo. Eso también me concierne. ¿A dónde vas con tanta prisa? Esto es un asunto serio. Hay que pensar, discutir todos o pesar. Y de hecho, tengo que ver a ese médico. Costia, tú y yo iremos juntos a la próxima cita y lo verás. Tú mismo me enviaste ahí. Yo te envié a averiguarlo. Y tú ya vienes para hacer las pruebas. Bueno, para qué perder el tiempo. Ya está decidido. Irina, sabes, me parece que Costia ha dejado de creer que resultará. Lo intentamos durante tantos años que dejó de tener esperanza. Pero ya sabes, cuando me embarace, todo cambiará. ¿Verdad? Nastia está tan feliz después de la clínica. Ella está brillando. Por supuesto, es valiente. Yo no me atrevería a eso. Ese es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, hay estudios que los niños nacidos de esa forma no se desarrollan a diferencia de los que son concebidos por método natural. Y hay todo tipo de enfermedades, anomalías, y la mayoría de las veces nacen prematuros, especialmente si son gemelos o trillizos. Entonces, ¿pueden ser trillizos? Así es. A las madres les implantan varios embriones para que al menos uno sobreviva. Y a veces sucede que los tres lo logran y ella tiene que elegir a quién dejar. Es muy perjudicial para la salud de una mujer porque inyectan hormonas. Y esto aumenta la probabilidad de cáncer. Yo, en tu lugar, le diría que es muy peligroso. Tal vez no lo entienda después de todo. Nadie ha muerto de infertilidad y sí de cáncer a menudo. ¿Cómo crees? El dinero no importa. La idea sí. Tienen que crear una campaña realmente innovadora. Así que no se detengan por nada y sean creativos al máximo. Solo me gustaría aclarar qué medios nos interesan. Publicidad exterior, prensa, televisión, internet, radio. Creen una idea universal, adecuada para todos los medios. ¿Estamos desarrollando una campaña de 360 grados? Sí, ¿por qué no? Tenemos que volver a calcular las estimaciones. Bueno, nuestra propuesta fue enviada a la señora Yekaterina. Consideramos solo la prensa y el internet. Concéntrense en la idea. El presupuesto está bien. Señor Constantín. Sí. Creo que debemos establecer un umbral presupuestario superior para no confundir a la agencia con respecto a nuestras capacidades. Ando Bank no es una cadena bancaria y no puede competir con los líderes del segmento. No tenemos tales desafíos y tales oportunidades. Nos es suficiente internet, prensa y radio. Señora Yekaterina, no escuchó con atención. Llegamos a un acuerdo con la agencia de publicidad sobre una campaña de 360 grados. Hasta luego. Lo entendimos. Muchas gracias. Vamos a trabajar. Nos vemos. Señora Yekaterina. Nunca más me haga observaciones delante de extraños. Solo pensé que era como... Los señores Igor y Vadim. Con ellos nos podíamos expresar. Las reglas han cambiado. La democracia se acabó. Y hazme un café. Bueno, ya me hice las pruebas. Ahora es el turno de Kostya y todavía no puede hacerlo. Bueno, ahora está muy ocupado. No ha habido tiempo para nada. Sí, sí, claro. Nastia, mi amiga está enferma. Quédate, por favor, con Petia. Tengo que llevar los medicamentos. ¿Está bien? Está bien. Yo... Buenos días. Señor Constantín. Me dijeron que ya se había ido. Así que corrí. Aquí está su tarjeta y el contrato que quería. Si tiene alguna pregunta, llame a cualquier hora del día. ¿Cuál es el límite? El límite de estas tarjetas se determina por iniciativa del cliente o discreción del banco. Es decir, en el caso mío y de usted, es exactamente lo mismo. Así que el cliente que tenemos aquí es solo uno. El sentido común, por así decirlo. Bueno, no le quito más su tiempo. Mira todo lo interesante que tenemos aquí. El avión despegó y voló. Vamos. Mira. Cuidado. Qué buen niño. ¿Está viendo algo específico? Algo más sexy. Sabe la talla. ¿Aproximadamente es un problema? No, es típico. Lo calcularemos. Tenemos una colección nueva de belleza nocturna. Una marca francesa, solo seda natural. Pero el precio, por supuesto, sube un poco más. Pero, ¿en el marco del sentido común? Más o menos. Venga, mire. También van con unas medias de seda con ligueros. ¿Con qué? ¿Con ligueros? Sí, bueno. No son las bandas elásticas habituales, sino las que se abrochan aquí. Estilo retro. Eso es lo que necesito. Nastia, Costia, ustedes son muy buenos y estoy muy contenta de haberlos conocido. A pesar de las circunstancias, a mí y a Petia no nos echaron a la calle. Lo que quiero regalarles, por supuesto, es incomparable con todo lo que han hecho por mí. Es un detalle simbólico. Ustedes son tan diferentes que no pude pensar en un regalo para ambos. Así que estos son distintos. Bueno. Nastia, tengo para ti un certificado de spa, solo para chicas. Marina. Para ti, Costia, una invitación al entrenamiento de líder efectivo. Muy bueno para directores de bancos. Es lo que necesitas. Marina, qué atenta eres. Nunca he estado en un spa. ¿Qué significa en casa? Ah, significa que no tienes que ir a ningún lado. Los especialistas y masajistas vendrán a casa. Líder eficaz. Ese soy yo. Un regalo para ti. Costia. Costia, es hermosa. Bueno, te gusta dormir con mis camisetas. Es tiempo que tengas una. Costia. Costia, eres muy atento conmigo. No puedo. Mañana me levanto temprano. Impresionante. ¿Adiviné la talla? Ajá. ¿Seguro que Nastia duerme? Sí, está durmiendo. ¡Ah, carajo! ¿Qué pasa? ¿Te levantaste con el pie izquierdo? Es que no quiero ir al trabajo debido a esa tal Yekaterina. Me sigue todo el tiempo. Escucha lo que digo. Luego suspira. Me saca de quicio. Pues despide a esa perra. Ajá. Despídela. Ella es una mujer con bastante autoridad. La autoridad en el equipo debe ser solo una, el jefe. No, Marina. No puedo despedir a nadie. No puedo. No tienes que despedir a nadie. Haz que se vaya sola. Eres muy astuta. Ah, carajo. Derramé todo esto. Sí. Señor Constantín, ¿no interrumpo? No. Entra. La señora Shapoznikova está preguntando sobre todos los gastos de su tarjeta. Algo así como para llevar las cuentas, pero para ser honesto, dudo que sea por eso. Interesante. Le prometí que le daría el informe más tarde. Tal vez lo olvide. Solo decidí que debería estar al tanto. Gracias. De nada. De nada. De nada. Señora Yekaterina. ¿Qué tal, Constantín? ¿Llegó temprano hoy? Señora Yekaterina, ¿por qué estás metiendo tu nariz en asuntos ajenos? No tienes nada más que hacer. ¿Por qué me está hablando en ese tono? Porque soy tu jefe y este es mi banco, no el tuyo. Es difícil de olvidar. Me lo recuerda en todo momento. Sí, es solo para ti, porque es la única que pone en duda mi autoridad aquí. Camina con una cara insatisfecha, difunde una atmósfera poco saludable, metiendo la nariz en asuntos personales. No entiendo de qué está hablando. Lo entiende todo. Es solo que no le caigo bien y quiere deshacerse de mí. La pregunta es, ¿por qué? Tal vez usted mató al señor André Yekaterina. ¿Qué dice? ¿Por qué no? Uno fue asesinado, el otro fue denunciado y se convirtió en la gerente. Y he venido aquí y le dañé la fiesta. ¡Bum! ¿Tiene alguna idea de lo que está diciendo? Es hora de que descanse. Jubilada. ¿Lo que quiere es que me vaya? ¿Usted quiere quedarse después de todo esto? No. Escriba su solicitud. Así será. Que tenga buen día. ¿Qué fue lo que dijiste? Te importa. Querías deshacerte de la señora Chaposnicova, ¿no? Me debes una cita. Ya veremos. Por nosotras, bellezas. Genial. ¿Cómo has estado hoy? Muy bien. Despedí a Yekaterina. ¿La despediste? No, sí, de simple. Dijiste que era una persona valiosa, que todos la respetaban. Todo se apoya en esas personas. Mi opinión, creo, mi opinión es que Kostya hizo lo correcto. Ella quería demostrar que era más inteligente que él y la puso en su lugar. Que todos sepan quién es el jefe. Creo que se atrapan más moscas con miel que con la hiel. El dulce también hay que merecerlo. Kostya, ¿no te sentirás mal? Es la quinta copa ya. La tercera. No sabes contar. Y te dices contadora. ¿Has decidido cuándo te vas a hacer el espermograma? Es solo que no puedes beber al menos una semana antes y bebes todos los días. O el tratamiento de fertilidad o el alcohol. Si la calidad del esperma es mala, nada de esto funcionará. ¿Sabes que ese tratamiento causa cáncer? Todas son hipótesis. Nada está probado. Son estadísticas. Tú y yo hemos discutido todo. Has dado el visto bueno. Y lo has estado diciendo todo el tiempo. No lo sabía y ahora lo sé. Constantín Chishob está en contra del tratamiento. ¿Qué? ¿No quieres adoptar? Así no podré quedar embarazada. ¿Cómo tendremos hijos? ¿Por qué sigues como disco rayado? Se puede vivir sin niños. La gente vive sin ser padres. Está de moda. Es la nueva tendencia. Mira, hay muchos placeres en la vida. Cambia el interruptor. ¿Al alcohol? ¿Como tú? Al menos al sexo. ¿Y cómo? Si no te acuestas conmigo. ¿Crees que eso es todo? ¿Que todo esto es sexy? Ya no me siento un hombre. Sino un donante de esperma. Tú y yo hemos cambiado. No hay nada en común. ¿Cuándo nos volvimos diferentes? ¿Cuándo nos mudamos aquí? Has cambiado mucho, Kostia. Pero no has cambiado en absoluto. Al menos te podrías haber arreglado. Bueno, ya sabes, como dicen, puedes sacar a una chica de un pueblo, pero no puedes sacar al pueblo de la chica. Espero que sea porque estás demasiado borracho. Nunca me habías hablado así antes. Eres muy cruel. ¿Por qué estás tan triste? ¿Se pelearon, no? ¿Te hizo daño? Sí. Solo tenemos problemas de entendimiento. ¿Es el tratamiento? Bueno, me di cuenta de que Kostia de alguna manera no está entusiasmado con esta decisión. No es el tipo de hombre que necesita hijos. ¿Cómo lo sabes? Es que conozco a este tipo. Yo tenía a Vadim, que era igual. No quería a Petia. Yo nació porque me negué a abortar. ¿Cómo puedes no querer un niño así? No, bueno. Él después empezó a crecer. Se convirtió en algo parecido a una persona. Vadim comenzó a querer. Los hombres son así. ¿Sabes cómo se hace? Te embarazas. Lo pones frente a él. Con la esperanza de que algún día amará al bebé o mientras eres joven te divorcias o encuentras a otro. Esto es fácil decirlo. ¿Qué es lo complicado? ¿Qué es difícil si un hombre te ama? Si realmente te ama y no son solo palabras. Así que no puede dejar de querer hijos tuyos. Él puede justificarlo durante mucho tiempo, decir que todo está bien, que nada de esto sucede, pero al final su actitud se manifestará en algo que ya no se puede justificar. En mi caso es así. ¿Se puede? Me temo no encontrarlo más tarde. Date prisa. Tengo una reunión con la agencia en diez minutos. Tenemos que hacer un informe trimestral. He venido a preguntar quién lo va a hacer ahora. Ajá. ¿Y antes quién lo hacía? La señora Shapochnikova es la contadora. Lo fue hasta que la despidieron. Pensé que era la gerente encargada. Durante la ausencia de los propietarios. Pero en la plantilla ella era la contadora principal. Yekaterina combina dos puestos. ¿Y no hay nadie en contabilidad que pueda reemplazarla? No, no es su nivel. Su adjunto está de baja por enfermedad. Mire, nadie quiere asumir la responsabilidad. Tienen miedo a ser despedidos. Pensaré en algo para resolverlo. Es todo. Con permiso. Mi amor, perdóname por ser tan tonto, ¿sí? Ya me conoces. Bebí demasiado. Hablé de más. No pienso así. No sé lo que piensas. Y si en verdad piensas. Nastia, bueno... Tengo problemas en el trabajo. Estoy nervioso. En los seres queridos siempre se concentra. Eso no explica tu actitud ante el tratamiento. Dime qué tengo que ver con el tratamiento de fertilidad. Tengo un carácter así, como el de mi padre. No me gusta que me presionen. Es todo. Si ya no me amas, no me hagas más daño. ¿De qué estás hablando? Eres todo para mí. Te quiero más que a nadie, toma. ¿Por qué no quieres tener hijos? No estoy diciendo que no quiera tener hijos. Es que tengo que acostumbrarme a la idea. Han pasado muchas cosas. De verdad. No te reconozco. Has cambiado tanto. Sigo siendo el mismo. Mira, tócalo. Vamos arriba. No quiero. No, ofendida. Vamos, ven. Vamos. ¡Costia, no, por favor! Hoy te ves realmente apuesto. Dime cuáles son tus planes para hoy. Planes tienen aquellos que ahorran el tiempo y yo no tengo dónde usarlo. No tengo trabajo. Hemos pospuesto el tratamiento. Justo necesito de tu ayuda. En tu área, en contabilidad. ¿Sí? ¿Qué toca hacer? ¿Para cuándo? Es urgente. Un informe para ayer. Es un recordatorio. De que esta noche tengo el spa y tú tienes el entrenamiento para directores. Ay, no tengo tiempo para eso. Bueno, no, 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 no. No, al contrario, ve. Eso es muy importante para ti ahora. Eres la mejor esposa de toda la galaxia. Dime tu secreto. ¿Cómo me soportas? Eres un tonto, señor Chisov. No te tolero. Te quiero mucho. Adiós. Adiós. Todo está mal. Por favor, especifique. ¿Qué es lo que no le gusta? Le mostramos seis diseños diferentes, todos hechos con sus indicaciones. Miré de nuevo y me di cuenta de que esto no resuelve el problema. Es extraño que no puedan verlo. Díganos qué quiere, por favor. Es solo que, honestamente, no entiendo. Bueno, ¿de qué problema estamos hablando? Nosotros elegimos su agencia en la etapa de licitación porque tenía ideas interesantes. Ahora dudo que sean capaces de implementar esas ideas. Bueno, ¿no te gusta el diseño? Cambiemos el fondo. Que sea como si fuera el mar y que la chica no esté de pie sino entrando al banco, ¿eh? Lo tengo. Se trata de la chica. No se asocia con nuestro banco. Ella no lleva la idea de premium. No es creíble. Es imposible ver la estática. Qué video ni nada. La chica tiene que conectar de inmediato. Mire, esto es una maqueta. Tomamos una foto cualquiera de internet. La insertamos en el diseño para mostrárselo e ilustrar el concepto. Primero aprobamos el diseño, luego aprobamos el guión, el concepto, después hacemos el casting y hablamos con la actriz elegida. Es una imagen clave. No puedo probar nada sin ella. Necesitamos a la chica para decidir ahora y si tienen problemas con eso, estoy dispuesto a ayudarnos. Da la casualidad que tengo una amiga muy linda. Marina, por favor, envíame algunas fotografías recientes. Que sean buenas. Qué linda. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. No alcanzo al entrenamiento del liderazgo, ¿verdad? La teoría es para los débiles. Hay que aprender en la práctica. Solo habrá directores. Todos se consideran líderes. Todo mundo fanfarronea. Y habrá mucha gente, ¿verdad? ¿Conoces a todos? A muy pocos. Conozco al dueño. Él amaba a Abadín. Todos amaban a Abadín. A él y al póker. Muchachos, es hora de relajarse. ¡Gracias! 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 Oh, Ania, el spa es simplemente fantástico. Y también me dieron un masaje. Mi cuerpo está como una pluma. Simplemente no hay palabras. Solo quiero dormir. Me alegro mucho por usted. Ya me puedo ir porque ya perdí dos trenes esperando que terminara. Hice todo. Petia ya está dormido. Ah, ¿no ha regresado nadie? Siento que pasé un año ahí. No hay nadie más que usted. No vendré mañana. Me voy a casa. Ah, por supuesto, bebé. Hasta luego. Sí, adiós. Petia. ¿La seguimos en la piscina? El mío se fue a Londres. Podemos festejar hasta el amanecer. Me olvidé del traje de baño. Somos adultos, Costia. ¿Estás listo para enloquecer? Sí, pero yo... Bueno, te lo recuerdo. Costia es un hombre casado y su esposa lo espera. No me importa. Podemos llamarla, ¿no? No entiendo. ¿Te aceleraste en secreto? Claro que no. Yo no. No, vamos a nadar. Tranquilízate. Ya te pedimos un taxi. Qué aburridos son, ¿eh? ¿Cuánto perdiste al final? Ya no supe cuánto llevabas. Ah, estoy en negativo total. Si Nastia se entera, me mata. ¿Y cómo se enterará? Es tu tarjeta, ¿no? Bueno, como último recurso, puedes decir que lo retiraste para un regalo. No quiero comprar un auto para tener que encubrirlo. ¿Crees que no valió la pena? Sí, pero me gustaría que fuera un poco más barato. Hola, trabajadora. ¿Cómo estás? Hola. Esto es para ti. Ay, gracias. ¿Y tú no vas con Costia para el trabajo hoy? No, él necesita ir a la agencia. Yo tengo que ir al banco. Entonces vamos juntas. Te extraño, trabajas todo el tiempo. Al menos hablemos un poco. ¿No tienes cita a las tres? Bueno, esperaré por ti. Ojearé alguna revista. Bueno, pongámoslas en un florero. Me cambio y nos vamos. Me gusta tu estado de ánimo. Así es. La vida continúa. Primero grabamos aquí. Luego la recepción. Bueno, zona de bienvenida. Luego pasamos al cajero automático. ¿Y en la mesa de la oficina? No, no me gusta cómo se ve. ¿Qué? Dima dijo que ahí hay mala iluminación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Escucha, el señor Shumov llamó. Hay que ir a la comisaría a recoger algunos papeles o firmar algo relacionado con la restricción. Ni siquiera entendí realmente de qué se trata. Y al mismo tiempo, este publicista hipster me decía algo al oído. No puedo salir de aquí. ¿Has visto lo que pasa abajo? ¿Y quieres que yo vaya? Por favor, cariño, ¿puedes? Sí, claro que puedo. Gracias. Sí, claro. Voy enseguida. Gracias. Gracias. ¿Por qué no trabajamos? Adelante. Adelante. Buenas tardes. Lo siento, olvidé su nombre. Soy Oler. Mucho gusto. Costia no pudo venir. Tiene una sesión de fotos. ¿Quiere un café? Solo tenemos soluble. Los jefes prometieron poner una cafetera automática. Pero, como sabe, lo prometido es deuda. Seguimos esperando. Ya han pasado dos años. Sírvase. Gracias. Costia mencionó lo de la restricción, pero había ruido y no entendió de qué se trataba. ¿Y la envió? Costia está muy ocupado. Qué bien que estaba usted libre. Bueno, tampoco tengo mucho tiempo. Vine en mi hora de comida. Lo siento, no lo sabía. De lo contrario, no les haría perder tiempo. Lo hubiera dicho todo por teléfono. Aunque me alegra que me haya preferido a mí. Tengo noticias para usted. Ilia Fomin confesó el asesinato del señor Vadim Andreyev. El testimonio de Marina Chebotar fue confirmado. Así que el caso está cerrado. Le estoy cancelando la restricción de no poder viajar a su marido. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cree que pueda firmarlo? ¿Se puede así? No se lo diremos a nadie. Me da mucha pena que usted se haya quedado con hambre. ¿Puedo compensarlo de alguna manera? ¿Invitarla a comer? No, gracias. Tengo prisa por ir a trabajar. Tal vez en otro momento. Le tomo la palabra. Hasta luego. Hasta luego. Esto es perfecto. Dima, ¿puedes hacer un par de opciones más formales? Quita un poco lo sexy. Es demasiado. La chica es así. ¿Qué puedo hacer? Sí, así me gusta. Dima, toma más fotografías para que tengamos más opciones. Está bien. Oye, ¿puedo hablar contigo un momento? Vamos. Muy bien. Ustedes trabajen. Trabajen. Costia, ¿sabes? Ahora podemos irnos a casa. Nastia, ¿cuál casa? Tengo una campaña. Tienes informes. Estamos hasta el cuello de asuntos. Que la restricción se quitó es maravilloso. Pero no podemos ir a ningún lado, ¿entiendes? Comprendo. Eso es todo. Nastia, tengo que tomar fotos. Tú ve. Tú también tienes cosas que hacer. Vamos. Vamos. Esto. ¡Sergéi! Disculpe, señora. No quise molestarla. Quizás pueda hacerle otro café. No, gracias. Estoy harta del café. ¡Sergéi! ¿Sí? ¿Tiene el número de Yekaterina? Sí, claro. ¿Usted lo necesita? Sí. Por favor, envíemelo. Necesito que me aclare algo. Enviado. Bueno. Ah, lo recibí. Gracias. Ah, Yekaterina, buenas tardes. Soy Nastia, la esposa de Costia. Discúlpeme, por favor. Tengo que reunirme con usted. ¿Qué? No, no. Es sobre el informe. Lo estoy haciendo ahora mismo. Como contadora. Y encontré algo extraño y malo. Sí. Esta noche sí puedo. Usted me... Eh, dígame dónde y estaré ahí. Y lo que vi fue muy similar a un esquema conocido. Empresas que deberían haber sido retiradas siguen cobrando una gran cantidad de dinero. Sí lo sabía, pero es algo que no puedo entender. Solo una cosa más. ¿Cómo pudo permitirlo después de todo? Con todos esos parámetros, a la primera verificación sacaría a la luz esto. Y lo hizo. Eran las empresas de Vadim y él las ingresó al banco. Y lo hizo como copropietario mayoritario. Podía hacerlo sin nuestra autorización. ¿Así que no lo sabía? Ni yo ni el señor Fomini, gracias al señor Ilia, no nos revocaron la licencia. ¿Todo llegó tan lejos? Demasiado lejos. El señor Ilia salvó el banco en el último momento. Y en general, es una persona muy decente. No es capaz de matar. Incluso si eso sucedió por un arranque, por descuido. No lo comprendo. ¿Los oyó discutir la noche anterior al asesinato? No, por desgracia ese día no estaba. ¿Cree que podrían haber peleado por los engaños de Vadim? No me lo pregunté a mí, sino al señor Fomini. ¿Cómo? Confesó el asesinato y está a la espera del juicio. ¿Ha confesado? ¿Cómo puede ser posible? Me dio el teléfono de su abogado para que le dijera lo que estaba pasando en el banco. ¿Y usted por qué necesita esto? Mi esposo heredó un banco en el que no todo está limpio. En seis meses se convertirá en copropietario. Y quiero saber qué le amenaza. Lo siento mucho. Pero creo que el mayor enemigo de su marido es el mismo. Pero de eso, usted no podrá protegerlo. ¡Oh, Nastia! Hola, querida. Mira, tengo un colapso. Ayúdame. Me invitaron al cumpleaños del esposo de mi amiga. Y él me prometió un trabajo cuando me den el permiso de residencia. No puedo negarme. Por favor, quédate con Petia y yo voy volando. Muchas gracias. ¿Has visto a Costia? Lo llamo y no responde. A él no sé. En alguna junta tal vez no tiene el teléfono. Bueno, adiós, adiós, adiós. Nastia, acuéstate bien. Vamos. Vamos. Así. Ya está. Sí, duerme. 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 Marina. 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 Marina, ¿dónde te quedaste tan tarde ayer? Me acosté a las cuatro. Aún no llegabas. ¿Qué? ¿Te importa tanto? ¿Celoso? ¿Qué? ¿No puedo? No, no puede si estás casado. Yo no te estoy preguntando qué haces. Pregúntale. Me divorciaré. Es un divorcio ficticio. ¿Sí? Pues no es tan falso si no duermo con mi esposa. Costia, cualquier hombre le dice a su esposa que no se acueste con su amante y viceversa y termina naciendo totalmente lo contrario. No soy cualquiera. Dime que te estás volviendo loco y con ella estás simplemente porque sí. Lo digo. Son cosas diferentes. No se pueden comparar. Marina, tú y yo tenemos una locura. No sé, una droga. No puedo parar. Nastia y yo no teníamos algo así ni hace diez años. Entiendo. Marina. ¿Me amas? Solo dímelo. ¿No está claro? Buenos días. Necesito a Marina Chubotar. Se ha ido. Dígale, por favor, que me llame de inmediato. No contesta mis llamadas. Preséntese, por favor. ¿Cómo le diré quién vino? Markov Igor Antonovich, abogado. ¿Me entendió? Sí. Adiós. Si no me devuelve la llamada, su secreto dejará de ser un secreto. Y no estoy bromeando. Dígaselo a su patrona. La servidumbre fue abolida en el año 61. El pie. Quítelo, por favor. Perdón. Hasta la vista. Costia. Ya no eres mi marido. ¿Costia? ¿Qué? Ya no eres mi marido. ¿Te asustaste o qué? Es la confirmación que llegó. Mira. El divorcio está resuelto. Recoja el certificado. Qué bromas tuyas. Chicos, en verdad, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a los dos. Podemos ir todos juntos a nuestra ciudad. Presentaremos la solicitud al registro civil y te presentaré a mi mamá y a Irina. Excelente idea. ¿Cuándo vamos? Si quieres, mañana. ¿Sí? ¿Y el informe? Bueno, si me quedo hasta tarde esta noche, lo terminaré. Bien, excelente. ¿Por qué te quedas así y no dices nada? Estoy pensando en el trabajo. Me olvidé. Hay que hacer una cosa. Espera, ¿puedes darme media hora? Necesito hablar contigo sobre el informe. Bueno, más bien sobre algo que descubrí gracias al informe. No, no puedo ahora. Esta noche mejor. Costia, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan triste? Costia. ¿Qué mosca le picó? ¿Qué? Ilia. No tiene idea del esfuerzo que me costó. Mire, aquí están los resultados del examen que pasó en el puesto de control, además del de alcohol. Que, sin embargo, estaba en una cantidad insignificante. No solo se encontró naftasina en su sangre, sino también hidraparasina. Y usted dijo que solo tomaba naftasina. Escuche, no bebí hidraparasina. Estuve investigando. Hidraparasina en combinación con naftasina causa, por ejemplo, síntomas como confusión, desmayos prolongados, deterioro de la memoria y, en ciertas dosis, incluso la muerte. Por casualidad, usted no intentó suicidarse. Oiga, tengo fobias, no tendencias suicidas. ¿Cómo se imagina que soy, que me envenené y fui de visita? Digamos que bebió hidraparasina por accidente. Aunque es poco probable, esto no es una cosa común, que se encuentre a menudo. No es el caso. Pero lo que es exactamente, usted, precisamente, el día del asesinato, tuvo la suerte, entre comillas, de beber un medicamento que, en combinación con su medicamento, da un efecto tan sorprendente. No creo en esas coincidencias. ¿Cree que me envenenaron? Ah, sí. Pero para demostrarlo, debe Iliar tratar de pensar en quién lo necesita y por qué. Buenos días, señoras. Buen día. Nastia, le preparé un café. Ah. ¿Está cansada? Aquí hay una luz muy tenue. Ah, porque el señor Constantín pidió que todas las bombillas de la oficina fueran reemplazadas con el fin de economizar. Si Kostya comienza a ahorrar, ese día hay que recordarlo. ¿Por qué te desgastas estando aquí, pudiendo estar tranquila en tu casa? Ser gay es... un genio. No había pensado en eso. Es... Ya sabe, un hábito estúpido. Ir a la oficina todos los días. ¿No has visto a mi marido? No lo encuentro. Es el señor Constantín. Ya se ha ido. Gracias. 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 Ir, vamos a llegar todos juntos. Kostya, Marina con Petia y yo. Bueno, no entraremos en mi casa. Y sugerir que Marina y Petia vayan a un hotel me parece... de mal gusto. ¿Y si se quedan a dormir con ustedes? Sí, no me importa. Simplemente no entiendo por qué vienen todos en equipo. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo que te divorciaste? Espera, ¿qué matrimonio ficticio? ¿Con quién? ¿Qué? Nastia, ¿eres idiota? ¿Qué estás haciendo, eh? Seguro que se está acostando con ella. Ah, claro que no. No, Nastia, él es así. Mira, Nast... Se hace llamar mi amiga. ¿Costia? 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 ¿Marina? Nastia, Nastia, no es lo que piensas, Nastia. ¿Quién es? Carajo. ¡Nastia! 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 Marina, muévete, tengo que seguirla ¿No te das cuenta de que no tiene sentido seguirla? La alcanzaré y le explicaré todo No debes dejarnos solo mucho tiempo ¡Costia! Casi ensucio los pantalones ¿Dónde están, por cierto? Tienes el pelo mojado Ah, me estaba haciendo un peinado Nastia, no sigas, por favor, estoy cansado Tú y yo somos tan diferentes, no hay nada en común Seguro que se está acostando con ella No, 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 no Nastia, Nastia, soy yo Nastia, ¿cómo estás? ¡Esperen! Nastia, Nastia ¿A dónde va? Solo parientes Yo puedo pasar, soy el marido, su marido No lo conozco, escúcheme, no lo conozco ¡Sáquenlo, no lo conozco! Cerremos las puertas, vámonos Nastia, vengo a visitarte Por favor Estoy baja por enfermedad Los informes, pídeselos a Marina Te seguía, vi el accidente y supe que eras tú ¡Qué horror! ¡Una pesadilla! Pensé, se acabó ¿Qué es el fin? Siento decepcionarte Solo fueron contusiones y moretones Te deben estar esperando en casa No, es Irina ¿Hola? Ira, soy yo Te pido disculpas Tenías razón en todo Nastia, eres tú quien debe perdonarme No debí exagerar ¿Cómo estás? ¿Segura que estás bien? Mira, bueno Tu mamá no pudo llamarte Llamó a Costia y... Bueno, se enteró del accidente La trajeron a nuestro hospital No, no, está bien Es que tiene... Se le elevó el azúcar Se la medí y estaba mal Y hablé con el jefe del cuerpo Hay un riesgo de coma diabético No te preocupes Yo estoy aquí Todo está bajo control Lo entiendo, gracias Lo entiendo ¿Estás loco? Casi muero por tu culpa ¿Decidiste matar a mi madre? Ella tiene diabetes ¿Por qué le dijiste? Pues, ella insistió Bueno, yo estaba en shock No piensas en nadie más que en ti mismo Lárgate Nastia, por favor, cálmate Vamos a hablar ¡Lárgate! ¡Lárgate, dije! ¡O voy a gritar! Está bien ¡Fuera! Sí Discúlpeme No pasa nada Se acabó No quiere volver a verme Lo siento mucho Ajá Claro que sí Pues Tal vez sea lo mejor Tal vez sea el destino Tú mismo dijiste Que el divorcio no es ficticio Y mira Así que ahora es real No esperaba que fuera así ¿Sabes? No podía imaginarme Que resultara así Un segundo Y un accidente ¿Cómo? Estás estresado En un shock Necesitas relajarte Marina ¿Por qué no lo preguntaste? ¿Qué no pregunté? Bueno, cuando te llamé Y te dije que Nastia tuvo un accidente No preguntaste si Estaba viva o no Porque dijiste que ella no quería hablar contigo Entonces Al menos alguien aquí está consciente Y no pasó nada terrible Ajá No sucedió Solo un accidente Eso digo Bueno, además Si algo terrible hubiera pasado Habrías empezado con eso Tú Eres muy Una mujer lógica No te preocupes Lo peor ha pasado Después será más fácil Una semana después Sí Ajá Es todo Es todo Bueno Eso era lo que se tenía que demostrar Todo esto del matrimonio falso Es una estafa En migración No saben nada Sobre ninguna Marina Chebotar Bueno Sí Me lo hubieras contado antes Le habría dicho Irusha Y no habrías tenido que divorciarte Sin embargo En estas circunstancias Es correcto que te divorciaras No quiero recordarte que te lo advertí Pero Te lo advertí Sí, ustedes tienen razón Debí haberlas escuchado Son mi único apoyo verdadero Y yo le creí a un extraño Probablemente por Petia Me encariñé con él de inmediato Ay Pero cariño mío Es una suplantación Substitución, Nastia Sublimación Sublimación Bueno, que no es tu bebé No es tu hijo, Nastia Era solo que me sentía culpable Por esa herencia Y resulta que todo era por ella Marina quería casarse con Costia No por su nacionalidad Sino por el dinero Nastia, esto ya está claro Es obvio Ahora me recuerdas al lobo de ese cuento El lastimado lleva al sano Y Marina, esa zorra Que se sentó sobre aquí Colgó las patas Comió Y llegó al lugar necesario Como no lo había visto antes Pero Costia todavía no sabe Que es usado Y eso es lo que necesita Imbécil Tal vez Marina está involucrada En el asesinato de Vadim Tal vez no es sobre sentimiento Sino de alguna otra razón Por la que Vadim No les dejó nada a ella Y a Petien Por cierto Ella ayudó a encarcelar Al señor Fomin Diciendo que él La estaba persiguiendo Y por ella discutió Con Vadim Muy bien, espera Así que ¿Crees que esto también es mentira? No lo sé Pero ya que las peleas No eran claras Yekaterina está segura Que el señor Fomin No pudo matarlo De ninguna manera Bueno Y si Marina Es quien lo asesinó Entonces Costia Corre peligro Todos los días Es lo mismo Huevos en la mañana Y ensalada en la noche Yo no sé cocinar Pensé que todas las mujeres Sabían cocinar Algunas mujeres Saben cocinar Y otras nos cuidamos Pensé que a veces Se combinaba Por cierto Cuidó al niño No me hurgo la nariz ¿Sí? Ayer yo estuve con el bebé ¿Y qué es lo que estabas Haciendo en ese momento? No lo sé No soy una niñera Costia Estoy buscando Una niñera Y un ama de llaves Pero hasta ahora No hay candidatas Adecuadas ¿Por qué estás tan molesto? Porque sí Todo es terrible Encontré al jefe De contabilidad Y renunció ayer ¿Por qué no me lo dijiste ayer? Porque si hubieras venido Antes de que me durmiera Te lo habría dicho Bueno Devuelva el trabajo A Yekaterina Y listo Ella no quiere volver Porque la despedí Demasiado feo Por cierto Por tu consejo Y no me dijiste ¿Dónde estabas ayer tan tarde? Me quedé con una amiga Perdí la cuenta del tiempo Lo siento No volveré a hacerlo ¿Y bien? Adelante Un poco Por supuesto Un poco Bueno Salud Tengo que volver a Moscú No sería más fácil Llamar Y advertir a Costia No Marina lo engatusó Tanto que no me creería Bueno Llamemos a la policía No Tengo que llamar a mí Y Lusha Y consultar con él ¿Sí? No No pueden apresar A Marina sin pruebas Solo la pondremos Sobre aviso Y las pistas Se desvanecerán Primero Hay que atraparla Y luego iremos Con el señor Shumo Nastia Admítelo Solo quieres vengarte De tu Costia Costia Me traicionó Y todo se acabó Entre nosotros Eso es correcto Podemos brindar Vamos Pero no puedo quedarme Con las manos cruzadas Sabiendo que está en peligro Y es una cuestión De conciencia No de venganza Aunque Por supuesto Quiero mirarlo a los ojos Cuando sepa la verdad Un ranger de Texas Nastia Mira Lo entiendo todo Nastia Pero no te dejaré ir A Moscú sola Vendrás conmigo Tenemos experiencia Y Ira Lo sabemos ¿Verdad? Hija Ira tiene razón Ya no sobreviviré A otra hospitalización Mamá Deben ir juntas Por supuesto Que sí Comprende a tu mamá Bueno Muy bien Está bien Está bien Tranquila Nadesta Siéntate Siéntese Recuerde su hipoclucemia Vamos Todo va a estar bien Ella viene conmigo Nos vamos hoy Tienes suerte De que tenga dos días libres Tengo que dejar a los hijos Con la abuela Ellos también tuvieron suerte Bien Nos vamos esta noche Pero primero Hagamos un plan de acción Entendido De acuerdo Así es como será Bien Tomaremos el auto de Ilusha Cariño ¿Puedes darme dinero? Quiero ir de compras Pronto hará mucho calor Y no tengo nada que ponerme Marina Tu armario está lleno de ropa Estas cosas son del verano pasado No puedo usarlas este año ¿Cambias las cosas cada temporada? Bueno, pues sí La moda en realidad cambia Hola Hola ¿Por qué no me dijiste Que teníamos visita? Vika y yo planeamos Ir a un masaje ¿Quieres dinero? ¿Cuánto? Cinco mil No es mucho El tipo de cambio ha subido ¿Qué? ¿Dólares o qué? Costia Claro que rublos no Es Moscú No es tu ciudad Tú sabes que tengo Sobregirada mi tarjeta No, no es solo por mí Cuatro Bien, gatito Si son cuatro Puedo ahorrar cuando sea necesario Adiós, Costia Adiós Se parece Buenos días Buenos días Anastasia Chishova Soy yo Buenos días Así es Bueno, la reconocí por la voz Yo soy Alexander Moscovín en persona Y yo soy Irina La guardaespaldas de Anastasia Un poco frágil Lo compensa el carácter Solo puedo hacer pasar a una Ustedes entienden El establecimiento Es de régimen regular No es una pensión Nada, nada Esperaré afuera, ¿sí? Voy a tomar un poco de aire Anastasia, bueno La leyenda es simple Usted es la médico tratante Del señor Iliafomino ¿Cuál es su especialidad? Psiquiatría Psiquiatría Muy bien Te queda bien Entonces ¿Por qué no vamos? Sí, sí, sí Vayan, vayan Sí, suerte ahí Adelante ¿A dónde vas? Al banco ¿Y para qué vas ahí? La campaña ya ha comenzado Celebramos una reunión Para el personal directivo Y tú mismo dijiste Que no entendías El 80% de lo que dicen Bueno, no todos Tienen que saberlo Ya que hago el rol de jefe Tengo que seguir las reglas ¿Y qué es lo que harás mañana? ¿Ocupado también? Sí ¿Y pasado mañana? También trabajo ¿Cuándo presentaremos la solicitud? Vamos este fin de semana Eh, no, este no Estamos realizando entrenamiento Fortalecemos el espíritu de equipo El siguiente ¡Costia! ¿Ya no quieres casarte? ¿Olvidaste que podrían deportarme? En serio No tengo tiempo Lo haremos Lo prometo ¿Cuándo? Bueno, voy al banco ahora mismo Veré el horario Y te llamaré Está bien ¿Por qué no le dijo a la policía Que tuvo una pelea Con el señor Vadim Por su fraude con efectivo? ¿La señora Chaposnicova ¿No te lo dijo? Tuve que dar un gran soborno A un funcionario muy importante Cuando me enteré de todo Los resultados de la auditoría Ya habían llegado al banco central Si dijera quién soborné Alguien ya habría sido ascendido Pero yo no estaría aquí con ustedes Es mejor Una condena ¿Y qué pasó con Marina? No pasó nada Dijo que la acosaba Sí lo dijo Y yo digo que es mentira Solo le creyeron a ella Y a mí no Porque ella tenía un bebé Y una coartada Y yo neurosis y amnesia Yo le creo Anastasia cree que la señora Chavotar Es una estafadora Y tal vez incluso Una asesina Bueno, alguien me creyó Y no fue mi abogado Ayúdeme Y tal vez pueda ayudarle a usted Bueno Se supone que cuando fui a ver a Vadim En la noche del asesinato Marina me puso una droga en la cerveza Un neuroléptico En combinación con el medicamento Que tomo para la neurosis Da una reacción terrible Por eso me desmayé Y no recuerdo nada Solo que es difícil Es difícil de probar No... Hola, Nadezda No cuelgue, por favor Espere, no puedo No puedo llamar a Nastia Su número no está disponible Es muy necesario Siempre ¿Nuevo número? A punto Ajá Sobre la hidraperacina nos enteramos por casualidad Por los análisis tomados al señor Ilia por la policía Pero ni siquiera serán considerados de acuerdo con la ley Solo importa el examen obtenido durante toda la investigación De lo contrario, cualquier resultado podría falsificarse retroactivamente ¿Y si hacemos un examen ahora de acuerdo a la ley? No tiene sentido La hidraperacina se mantiene en la sangre poco tiempo Se perdió la oportunidad Ah, por cierto Marina se enteró por Vadim de mi neurosis Y yo pude haber tomado las pastillas frente a ella cuando estaba en su casa ¿Ella quería matarlo? Más bien incriminarme Necesitaba que me desmayara cuando no estaba Sí, ese día volvieron a funcionar las cámaras Vadim me dijo que tuvieron un cortocircuito y que iban a reajustarlas Fue por las cámaras que me detuvieron En el momento del asesinato, la señora Chavotar no estaba en casa Después de la llegada del señor Ilia Llevó al niño, al médico El cual confirmó su coartada Ella no lo mató ¿Y si todo es una coincidencia? ¿Y Vadim fue asesinado por alguien más? ¿Y Marina solo fue al médico? Tal vez sí Solo que aquí no encaja el envenenamiento Del señor Ilia Oh, Marina sabía que esa noche Vadim moriría Por lo que las cámaras funcionaron Se vertió la hidraparasina Pero ella tiene una coartada Y no creemos en las coincidencias Entonces hay otra persona que mató al señor Vadim Un cómplice ¿Pero quién? ¿Y por qué? Es la pregunta del millón Pero ese cómplice también puede ser usted ¿Qué pasaría si matabas al señor Vadim? Luego te fueras Y fingieras amnesia Pero ella le tendió una trampa Usted mismo dijo que estaba seguro De que las cámaras no funcionaban Así lo dijo Espera, ¿por qué yo haría eso? Señor abogado También está involucrado en esto Nastia Está totalmente equivocada Tengo que irme Tengo una reunión muy urgente Adiós Si Marina necesitaba la herencia ¿Para qué matara a Vadim? Shh Pero ella nunca se convirtió en su esposa En caso de su muerte No habría recibido nada Bueno, podría haber esperado A ser su esposa Y Petia Petia es el hijo de Vadim Significa que es el heredero directo Ella podría haberlo conseguido todo A través de él Es su madre Es la tutora del menor ¿Cómo sabía ella de la herencia de Corcia? ¿Será necesario saber Qué fecha se hizo el testamento? De hecho, me pareció Que el notario Era una persona bastante normal Tal vez incluso me reconozca ¿Qué pasó? Una ampolla en el talón Vamos al notario Vamos Aquí está Redactado el 8 de mayo de este año A Vadim lo mataron el 13 Así que él cambió su testamento ¿Pero por qué? ¿Hay algo más en lo que las pueda apoyar, señoritas? Bueno, perdiste la apuesta Sí Me pregunto qué hizo que Vadim cambiara su testamento No sé Tal vez se enteró de algo sobre Marina Y no quiso que recibiera el dinero O tal vez tenía miedo de que ella lo matara por ese testamento ¿Qué tenemos en la lista de pistas? Veamos lo que tenemos aquí en la lista de pistas Un detective desagradable Ah, este es el que habló de un secreto de Marina Que dejaría de serlo si ella no lo llamaba ¿Qué? Ella debería haberlo llamado Sí ¿Qué pasó? ¿Lo llamó? Bueno, con todos estos eventos olvidé decírselo Y no le di la tarjeta de presentación ¿Por qué no hablaste de la tarjeta? Llamémosle de parte de Marina y así nos enteramos Vamos, llámalo Ajá Eres Marina Cambia tu voz Para que no se dé cuenta No responde No responde Tenemos que ir, hay una dirección aquí Bien, solo que vamos a estacionarnos justo enfrente de la puerta No a dos cuadras porque no hay lugar Pero solo caminamos un poco, ¿no? ¿Poco? ¿Sabes cómo me herí el calor? Bueno, bien hecho ¿Quién va a investigar un asesinato con zapatos nuevos? ¿Nuevos? Sí, yo misma me los compré Irina, lo siento Tenemos que llamar y averiguar dónde está tu auto ¿Mío? Ojalá fuera mío Es el auto de Ilusha ¿Sí? Pensé que era tu auto nuevo Nunca he visto a Ilia usarlo Es su auto nuevo Lo acaba de comprar Mi auto nuevo está en reparación ¿Ya lo has dañado? ¿Te lo regaló cuando estaba en Moscú? Lo rasteo un poco Nastia Quiero hablar contigo, no con la contestadora Nastia Cometí un terrible error Por favor, llámame No, mejor yo te llamo luego Qué difícil es ser un monstruo Mejor juntas ¿Al lugar del detective o al auto? No es realista Tienes que recoger el auto hoy O te saldrá un ojo de la cara Voy a ver al detective antes de que termine el día Estoy inquieta por el auto ¿Entonces si vamos juntas? Podemos separarnos No somos gemelas siamesas Llámame cuando recojas el auto Está bien Prométeme que no irás a ningún lugar sin mí Excepto con el detective Y en todo caso, llama al señor Shumov ¿De acuerdo? Eso es todo Y luego llámame Las piernas Adiós 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 Te amo, Obacá, 2501-13. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Solej. Disculpa por molestarte. Soy Nastia. ¿Qué? No, no es sobre la invitación a cenar. Es sobre el caso del señor Vadim. Tengo una prueba importante en mis manos. Vadim sospechó que Marina lo estaba engañando y contrató a un detective. El detective encontró pruebas y entonces Vadim hizo una prueba de ADN. Y se dio cuenta que Petia no era su hijo. Entonces cambió el testamento. Estoy segura de que se lo dijo a Marina. Y Marina decidió matarlo. Antes de que Vadim renunciara oficialmente a Petia, entonces él dejaría de ser su heredero. ¿Y qué pasa con el señor Fomin? Es su cómplice. Pero ella le tendió una trampa. Él estaba seguro de que las cámaras no funcionaban y ella las encendió. Fue arrestado, luego ella testificó y usted cerró el caso. Sí. Es lo que hice. Tal vez Marina originalmente planeó usarlo y encarcelarlo. Pero estaba segura de que no la entregaría por Petia. Fomin es el verdadero padre de Petia. No lo hizo. Se le ocurrió una historia con medicamentos y amnesia. También metió a su abogado en eso. Sí, sí. ¿O él está confabulado con ellos? No sé. La pregunta es, ¿dónde se metió el detective? Creo que podría haber chantajeado a Marina. Se enteró que Vadim había muerto. Se dio cuenta de que de la evidencia puede sacar provecho. ¿Y si lo mataron? Igual que a Vadim. ¿Usted por qué cree que lo mataron? La oficina no la cerró. Extrañamente. Los archivos los limpiaron, solo que no está claro quién fue, él o el asesino. ¿Cómo encontró los archivos y los limpiaron? Encontré la contraseña de la computadora. Había muchas copias ahí. ¡Bravo! Ha encontrado lo principal. El motivo. Mire, retiro mi oferta de almuerzo. Mejor venga y trabaje conmigo. ¿Eso es suficiente para apresar a Marina? Esto va a ser suficiente para presionarla. Y ahí ella misma confesará. De acuerdo. No le diga a su marido que vamos. Si Marina es tan astuta, sabrá de qué se trata. ¿Soy una tonta? No hablo con él. Le escribo a mi amiga. ¿Cómo estuvo el día? Asqueroso. No tiene sentido que pregunte qué hay de cenar. Pedí comida en un restaurante. Esto hay que celebrarlo. ¿Lleva un arma? No creo que vaya a disparar cuando entremos. Por si acaso. Se me olvidó el teléfono. Luego lo tomará. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás sola en casa? No. Con mi hijo y mi novio. ¿Dónde están? El niño durmiendo y el novio por un whisky. ¿Lo estás embriagando a propósito? ¿Para que sea más fácil de manejar? Él no hace lo que no quiere. Sabe que estás con él por el dinero. Lo que importa es por qué está conmigo. Por cierto, ¿y dónde está su novio? Camina demasiado lento. Tú y el señor Fomin mataron al señor Vadim y ahora quieres matar a Kostya después de que te haga su esposa. Y solo para ser la dueña de la herencia y poder conseguir un negocio. El esquema que no funcionó con Vadim porque descubrió todo. ¿Crees que funcionará ahora con Kostya? ¿Qué descubrió? Que él no es el verdadero padre de Petia. Tengo una prueba de ADN de paternidad. Esta es la prueba. Vaya. ¿Eso es todo lo que tenías? Así que ahora no tienes nada, pueblerina estúpida. ¿Qué pensaste? ¿Que habías desenredado la telaraña, pero estás más enredada en ella? Oleg es todo, termina este circo y a todos me tienen harta. ¡Nastia! Kostya, Kostya, vamos. Oleg. ¡Qué idiota! ¡Muévete! ¡Rápido, rápido! ¡El auto! ¡Carajo! ¡No hay llaves! ¿Cómo supiste que son cómplices? Mira, encontré unas fotografías teniendo sexo y una prueba de ADN. Entonces Shumo es el padre de Petia. Mató a Vadim. La batería está agotada. Queda una llamada. Llama a Irina. ¡Vamos! ¡Dame el sobre! ¡El sobre! Vámonos. ¡Mierda! ¡Encontraron la segunda salida! No son tan estúpidos. Ese idiota no quiso entregar la solicitud. Habría muerto solo, pero no la arrastró consigo. Así fue como debió matarlo. Evadiendo las cámaras. ¡Guarda silencio! ¿Para qué corres? También peleas. Vamos a la casa a hablar. Adelante. Vamos. De pie. Media vuelta. Despacio, despacio. Lo siento. Es por el reglamento. ¡Cállate, idiota! ¡Despertarás al bebé! Escondió las fotos en casa. En vano buscamos en la oficina. Muy bien, Oleg. Tranquilo, no seas tonto. Acordamos que la mujer mató a su marido y luego se suicidó. Perdona. Lo olvidé. Ven aquí. Ven aquí. Todo va a estar bien. No tengas miedo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Bueno. Dame tu mano. Tranquila, tranquila. No pasará nada. No disparen, no disparen. Tranquilos. Yo sola. Yo sola. Calma. Gustia, Gustia, Gustia. Gustia, Gustia. Gustia. Camina. Recíbanlo. Ilusha. Ilusha, gracias. Te quiero mucho y... y... lo siento por el auto. Siéntate, tranquila. Sí, sí, yo lo haré todo, sí. Sí. La publicidad exterior ha sido desmantelada. Sin embargo, aún no fue posible evitar completamente la publicidad negra. Algunos periódicos se imprimieron, pero es la prensa amarilla. Nada grave. Un par de regionales. Y tu periódico. Creo que es porque se menciona tu nombre. Revelación del investigador Shumov. Ahora el ex investigador de la región de Moscú, el señor Shumov, conoció a Marina Chebotar cuando ella estaba saliendo con el señor Andreyep. Según el abogado de la señora Chebotar, fue... un sentimiento sincero y fuerte de su parte. Mientras que el señor Shumov perseguía fines egoístas, decidió usar a una mujer enamorada para su beneficio, aprovechando su inexperiencia. Este Ivánchenko siempre escribió como una mujer. El señor Moskvin está seguro de que el señor Shumov será juzgado. Cuando encontraron los cuerpos del doble asesinato, también encontraron el cuerpo del detective. Te ves hermosa. Empecé a correr. Nunca se sabe cuándo será útil. Tengo que irme. Tengo una reunión con el abogado. Me está ayudando con los documentos de adopción de Peti. Adiós, Kostia. No, espera. No te vayas. ¿Ahora qué va a pasar? Quiero estar contigo. Como antes. Como antes ya no será. Espera, no es necesario que sea como antes, que todo sea nuevo. He cambiado. Internamente soy muy diferente. Lo que me importa saber es si podrás perdonarme algún día. Puede ser algún día, si realmente has cambiado. Había un lugar para ti junto a Peti y a mí, pero ahora ya no. Te salvé la vida. Así que estamos a mano. ¡Nastia, espera! ¡Nastia, por favor! ¡Te pido que no te vayas! ¡Nastia! 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 ¡Gracias!